Hola, ¿qué tal a todos los seguidores de CIO Noticias? Bienvenidos a este programa especial por el vigésimo aniversario de esta agencia de noticias. Pues estamos muy contentos porque la verdad es que tenemos personas, bueno, que se van a quedar ustedes maravilladas cuando las vean, las escuchen, y sepan de su trabajo, que sepan lo que les gusta. Además, estamos muy internacionales porque estamos este Gretel, que nos acompaña desde Argentina. No, sí, ¿verdad? Desde Argentina. Este, Junuen, ¿tú estás por acá, por estos rumbos? Sí, yo soy de la Ciudad de México. Sí, ¿verdad? Estás aquí cerquita de nosotros, aquí, aquí mero. Y bueno, pues, queremos decirles que estos 20 años se dicen fácil, pero deben ser realmente muy difícil poder sostener esta agencia. Entonces, bueno, pues, Juan Carlos y Daniel, felicidades. Bueno, pues, bueno, pues, gracias. Pues sí, básicamente este programa no se va a hacer para hablar de noticias, sino más bien para hablar del terror y el horror contemporáneo, dos décadas de existencia dentro del mundo del periodismo digital. No sé, Juan Carlos, si tienes algo que decir. No, pues, muchas gracias por todo el tiempo que ustedes se toman para estar con nosotros, aunque sí es este, se va a hablar de terror, esperemos de que nos asustemos todos, más allá de la realidad, por supuesto, pero sí son 20 años de mucho trabajo y 20 años que nos ha llevado también a esto, a tener este, grandes personas con nosotros platicando de diversos temas, este, también con la ayuda de, de, por supuesto, de Patricia, que que es amante del terror y que siempre ha estado ahí pendiente, ustedes ya la vieron en programas anteriores, que gracias a la tecnología nos hizo posible esto, acercarnos a todos desde donde estemos, que antes yo creo que hubiésemos estado más dos o tres máximo, afortunadamente la tecnología nos ha acercado, y pues vamos a ponernos muy, este, miedosos, y vamos a empezar contigo Patricia, y de nueva cuenta, mil gracias por estar con nosotros. No, no, pero, pero antes María Fernanda, que va a ser la co-conductora de este programa, María Fernanda, ¿qué nos puedes decir? Hola, ¿cómo están? Pues muchísimas gracias a la oportunidad de Cionoticias por estar en este programa especial del show de terror de Patti, donde seguramente va a ser de los pocos programas donde hemos podido reunir a tantas celebridades de Latinoamérica en el terror, va a estar bien bueno, quédense con nosotros, y pues vamos a empezar, Patti. Pues sí, pues como les estaba diciendo hace un momento, tenemos personas sumamente talentosas, y además muy humanas, Enrique, muy humanas, muy humanas, y además les, tan es así, que nos están regalando su tiempo, porque a pesar de esta pandemia, y de estar encerrados, digo que algunos si salen por cuestiones de trabajo, pero este, siempre tenemos cosas que hacer, entonces se les agradece infinitamente su tiempo, y bueno, pues este programa es los maestros del horror en Latinoamérica, y entonces les voy a pedir, yo voy a mencionarlos, y les pido que nos digan brevemente qué hacen, a qué se dedican, ¿no? Entonces, brevemente y después vamos a tener tiempo de hablar sobre su trabajo. trabajo, yo los ordené, los voy a presentar por orden alfabético, aquí todos son importantes, y de verdad que los apapacho, aunque a muchos los estoy viendo por primera vez con el simple hecho de que estén aquí, de verdad que los abrazo, los abrazo y les agradezco muchísimo el que me permitan conocerles más, el que me permitan verlos. Entonces vamos a empezar. Pati, nada más, tantito te interrumpo, que también entra Jorge, que ya está con nosotros. Ah, Jorge, qué bueno. Mientras se acaba de conectar, adelante, por favor. Pero ya nos está escuchando. Se escucha. Sí, sí, ya nos está escuchando. Qué bueno, qué bueno, ok. Entonces, tenemos por orden alfabético, Sandra Becerril. Hola, Pati. Hola, cuéntanos un poquito de ti. Hola, cómo estás, Daniel, Juan Carlos, muchas felicidades por su aniversario, es un gran esfuerzo, la verdad. Así que desde acá les mando un abrazo y no sé qué contarles de mí. Tengo 30 producciones cinematográficas, tengo 15 películas, 9 series, he dirigido cuatro largometrajes, tengo 29 novelas del género de terror, justamente ando promocionando la última. Trabajo con Stephen King, trabajo con Mick Garry, con Richard Christian Mathenson. O sea, mi vida es el terror. Le he dedicado 25 años. Entonces, pues es algo que me llena de orgullo. Es el género que más me gusta del mundo. Creo que es un género muy humano, sobre todo. Creo que fue el primer género que existió. Entonces, pues estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Muchas gracias, Sandra. Oye, Sandra, Sandra, ¿qué edad tienes? Porque si llevas 25 años, empezaste a los 5 años de edad, ¿o qué? Porque no, estás bien joven. Yo que sí, desde que saliste del vientre materno dijiste, mi mundo es el terror. Casi, casi. Sí, no, desde súper chavita me empecé a dedicar a esto, pero pues es fascinante. Yo a todos te lo, todos lo corroborarán. Yo soy fan. O sea, vamos a hacerte cuenta que no hiciste esa pregunta, Daniel. Pero bueno, terminó en piropo, sí, está bien. Pues muchas gracias a todos. Sí, gracias a ti. Carlos Camaleón, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias y de nuevo felicidades, pues a todos los que forman parte de esta iniciativa, porque realmente, como mencionaban, sí es, se dice fácil, pero es muchísimo tiempo. Felicidades, realmente, y gracias por hacer este esfuerzo, cubrir tantas notas. Yo me he encontrado a Daniel en eventos de otras cosas, de teatro, de otras cosas, y obviamente de cine, de otras cosas, y pues me encantó el nombre, si así se va a llamar, el show de terror de Pati, que qué maravilla, ¿eh? Realmente, y. No, no, ya registrados, ya registrados, ¿eh? Ya registrados, ahí dijo Marifer, el show de terror de Pati, pues suena muy bien, y con la chimenea. Sí, sí, y pues bueno, contarles un poquito, yo hago festivales desde hace ya muchos años, nosotros acabamos de cumplir 22 años como sociedad artística, la sangre de las musas, hacemos muchas cosas, somos editorial, publicamos la primera antología, la primera novela zombie en México, la única antología que existe en este país sobre hombres lobo, es bueno, soy el autor mexicano con más libros publicados acerca del tema de vampiros, dirijo el Festival Vampírico de la Ciudad de México, el Zombie Fest, muchos eventos temáticos sobre Lovecraft, Galampo, Charles Bukowski, Sade, en fin, y pues también realmente, no podría decir que necesitas el terror, amor, pero sí he dedicado mucho tiempo de mi vida al género, y también tenemos algunos cortometrajes, películas, y pues recién el 2020, en plena pandemia, ganamos el Zombie Award como mejor escritor, como mejor novela, por ahí que se llama Zombies en Monterrey, fue mi mérito a esto, esto denominado por ahí en película, pero pues ahí sí no ganamos, pero ganamos el de novela, y pues ahí andamos, en estas cosas, con muchos planes, muchas cosas, a pesar de esta pandemia, hemos podido seguir sacando libros, antologías, y cosas Oye, oye, Carlos, Carlos Camaleón, pero ¿por qué dices que tu vida no es el terror, si desde que te conozco, desde que eres un infante, hablas de puros vampiros y hombres, lobo? No, tenemos cosas muy bonitas, ahorita viene, por ejemplo, el Festival Arrabalesco, que es otro de mis, de mis venas, este, pues todo este tipo de cosas que tienen que ver con, con realismo sucio, les digo, hacemos el homenaje a Charles Bukowski, y en este caso, pues también tenemos una banda, una banda por ahí de, de este, pues no puedo decir de rock, pero sí de cosas irreverentes, ahí de, somos escritores haciendo música, ya se imaginarán, como, como sale eso, pero sí hacemos muchas otras cosas, aparte de, digo, comedia, teatro, otras cosas, aparte de, del terror, pero, pero sí, yo creo que un ochenta por ciento, pues es de estos temas. Y vende pozole los domingos. También. Qué rico. Juno Encartela, bienvenida. Hola a todos, pues no sé qué decir, me siento abrumada tanto, ante tanta experiencia. Yo estoy, yo soy directora cinematográfica, mi primer corto justamente habla acerca de la violencia y la ira y el enojo, procuro todos mis trabajos hacerlos de esa forma, pues siento que muchas veces la gente no quiere hablar de eso y es muy importante hablar de ello, hay que hablar de todas las emociones, incluso las que nos incomodan, entonces, pues nada, actualmente me encuentro en el desarrollo mi primer largo documental llamado Comedia de una Viuda, en donde justamente es una comedia negra acerca de la muerte de mi padre, pues me rehúso a ver de otra forma muchos de estos temas, pero también es una reflexión acerca de ello, ¿no? Pues nada, eso es lo que yo puedo decir, pues voy empezando y pues es un honor estar aquí con ustedes. Es un honor para nosotros tenerte, Jun Nguyen, y eres sumamente talentosa, lo sabes muy bien, ¿eh? Y bueno, también estamos, este, muy contentos y si nos paramos el cuello, porque tenemos a Jorge Grajales, bienvenido, Jorge. Gracias, gracias por la invitación, felicidades, antes que nada, y pues, nada, yo no sé qué decir ante la gente que está aquí acompañándonos, que tiene, pues, credenciales muchísimo más grandes y respetables ante el género del horror, yo simplemente soy un fan de el género y como tal, pues creo que por eso estoy aquí. No, y bueno, me pasa. Oye, mamá, este, oye, me da Fernando, mejor preséntalo tú, porque es muy, este, humilde Jorge Grajales y no quiere decirlo todo lo que sabe. Bueno, el maestro Jorge Grajales, uno de los críticos, me, puedo estarse uno de los mejores críticos del cine de horror, de fantasía y de todo, porque le encantan todos los géneros, pero en este programa que es de terror, pues bueno, él es un experto en cine de horror y de terror, creo que ha visto más películas que todos nosotros juntos, y pues bueno, aparte traductor, gracias a él tenemos, pues, la oportunidad de poder ver en nuestro idioma muchas de las películas que podemos ver desde Asia, que más, pues, un muy buen escritor, en este momento está dando clases, clases, tiene una universidad en línea del género de horror que al rato nos contará, y pues, más o menos eso es lo que hace ahí humildemente el maestro Jorge Grajales. Muchas gracias, ni yo me hubiese presentado mejor. No, 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 eres, de verdad que qué sencillez la tuya, Jorge, por eso es que has llegado tan lejos y vas a seguir avanzando, de verdad, porque no todo mundo con tus conocimientos maneja esas sencillez si hay gente que con dos películas que ha visto ya se siente crítico de cine y demás o sea entonces de verdad los respetos Jorge y es un placer conocerte, es real bienvenido y bueno también tenemos aquí a Enrique Montoya bienvenido Enrique ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas tardes primero antes que otra cosa pues agradecerles la invitación siempre es un gusto volver a ver a las conocidas eso es fascinante y eso es enriquecedor en estos tiempos de lejanía y soledad y bueno para bien es para que obviamente estos 20 años sean la raíz de otros 20 próximos y así sucesivamente es una labor gigante y titanesca hacer periodismo en este país y más hacerlo de cine porque si hacer cine en México es completamente difícil obviamente bueno hacer periodismo hacer crítica levantar un proyecto pues todavía se vuelve complicado ¿no? y pues bueno estar al lado de de todas de todas ustedes de esta compañía increíble de una de las mejores novelistas de México como Sandra Becerril uno de los mejores críticos que es el señor Jorge Rajales de este de todas estas directoras increíbles que que están aquí no conocía yo al señor este Carlos un gusto y pues bueno pues Enrique Enrique es un tipo muy sencillo que que ama el cine que ama el cine desde chico que es fan de la guerra a las galaxias y desde ahí yo creo que ha pensado en que pues el cine tiene muchísimos universos y en esta ocasión yo creo que el terror se ha vuelto ya como parte de 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 esta sangre en las venas ¿no? de poder exigirnos más a ver esta cuestión sobre todo de 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 los personajes de la gente de todas las historias que hay dentro de 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 este género y subgéneros y pues bueno como realizador he hecho varias cosillas y bueno pues ahora nos tocó tomar la batuta de de levantar un festival que se llama Spant of Film Fest y y y ponerlo en alto porque yo creo que es el festival que le hace falta a este país porque yo como realizador quisiera estar en todos muchas veces no se puede y creo que esa es la 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 oportunidad ¿no? de que nosotros brindemos y tengamos una pantalla más para los para los para los realizadores sobre todo así es Enrique muchísimas gracias por acompañarnos y ahora nos vamos con Nicole Katzeu bienvenida hola hola a todos es un súper mega gusto estar aquí compartiendo pantalla con todos ustedes este de mí ¿qué les puedo contar? bueno yo meramente soy actriz estoy empezando a dirigir dirigí mi primer corto que se llama ¿qué harías? y es una comedia negra de terror y estuvimos en espanto con con Quique ganando mención honorífica no lo sé para mí el cine es mi pasión siempre lo ha sido desde que tengo memoria el terror más que en el cine siempre me ha apasionado en la literatura ¿no? soy fan de los vampiros desde el día uno pero yo creo que el terror se encuentra no específicamente en un género ¿no? yo creo que la vida misma es terrorífica hay circunstancias que son terroríficas y son 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 emociones muy primitivas del humano ¿no? y eso es algo que a mí personalmente me apasiona como creadora como actriz como creativa ¿no? o sea que puedes encontrar terror hasta en las circunstancias más bonitas así es oye 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 Nicole Nicole ¿me escuchas? sí ah que bueno que te gustan los vampiros porque ahí está Carlos Camaleón con su gran literatura de vampiros entonces al final se posan sus contactos para que para que seas una una consumidora más de esa literatura tan buena de Carlos claro bueno y también tenemos con nosotros a Germán Rodríguez Germán bienvenido buenas tardes hola Pati muchas gracias también a Daniela Juan Carlos muchas felicidades les mando un abrazo también mucho a Anette a toda la gente que colabora con ustedes toda la gente de CEO muchas gracias por todo el apoyo especialmente hacia nosotros con la película de Amor Mutante que yo dirigí producí Anette la escribió también la produjo y la protagonizó entonces Amor Mutante un poquito como lo que hablaba Nicole a veces el terror no es necesariamente que esté siempre en la cuestión como de horror 100% una película ¿no? entonces en Amor Mutante se puede mover entre un género que aparentemente no podría tener esos toques de horror pero como la vida misma se puede ir mutando y puede terminar en algo muy muy distinto y que finalmente pues así es la vida ¿no? hacen las relaciones humanas también estuvimos con Enrique en Espanto también nos dieron una mención honorífica que también estamos muy agradecidos con toda la gente que participó en el festival ya sea los que organizaron los que participaron y yo brevemente pues tenemos yo y Anette una productora que se llama Narratorio Films en 2015 tuvimos nuestro primer estreno de un largometraje que se llamó Diálogo Interno y posteriormente en 2019 estrenamos afortunadamente en cines la película de Amor Mutante y ahorita pues estamos ya preparando un tercer proyecto aprovechando un poquito lo de la pandemia pues escribir preparar un poco más en forma para digamos saltar de ese paso de cine independiente ya un cine un poquito más estructurado pero obviamente pues yo me siento muy feliz de que nos inviten representando la película representando a nosotros dos a Anette y a mí y finalmente ver mucha gente como ustedes de que son apasionados del cine que es un cine digamos este género hace mucha familia entre los realizadores creo que es uno de los pocos géneros que junta mucho a los fanáticos a los críticos a los digamos programadores al público en general a diferencia de otros géneros y que pues digamos como dicen hay una mucha muy muy grande variedad que a la vez da mucho enseña mucho amor en cierto sentido es algo como podría parecer contradictorio de películas de horror pero finalmente es un amor al arte un amor al trabajo un amor y una pasión que podemos ver como en críticos como ustedes en el sentido de que pues tal vez todo esta todo este ambiente forma una familia que ya sea el escritor el guionista el productor la gente que la ve en la sala entonces estamos muy muy felices y muchas felicidades por su aniversario y por este programa muchas gracias Germán muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vamos ahora con Estefani hola Estefani Torres hola ¿cómo están? muchísimas felicidades a todos por su aniversario un gusto que sigan aquí este ahorita estoy muy nerviosa este este es tu espacio al igual que todos los que estamos aquí ahorita este en este programa así que tú tranquila como en casa por favor este estamos aquí para para acompañarnos y para aprender de todos o sea que tú tranquila ok perfecto muchísimas gracias hay varias personas aquí que admiro estoy muy encantada de poder compartir este espacio es increíble para mí y también agradecerles que ustedes nos hayan abierto las puertas para hablar de IFOS no sé si ya vieron la noticia ganamos el festival de boca del inferno en Brasil es la primera selección internacional que gano junto con mi equipo y eso wow nos tiene todavía festejando en este año este bueno yo soy cineasta freelance ahorita estoy enfocando más mi carrera hacia la dirección de arte y diseño de producción este pero también me gusta hacer guión y producir mis propias historias maravilloso Stephanie bienvenida muchas gracias oye Gretel yo creo que a ti cuando te pasaba lo mismo que a mí cuando íbamos a la escuela y no habíamos hecho la tarea nos convenía como ser las últimas acá estoy desde Argentina escuchando a todos es un placer para mí estar en este aniversario 20 años no pasan así seguramente hay mucho esfuerzo mucho trabajo y mucha gente detrás para sostenerlo así que felicitaciones y estoy acá porque soy directora de un cortometraje que estuvo en el festival en Espanto Films ganamos la verdad que fue una felicidad enorme son mis primeros pasos como directora yo me inserté al audiovisual a través de editora montajista todo con computadora y después como que de ahí salía a crear y bueno Trabalenguas ganó el primer premio de cortos experimentales y la verdad que hemos vivido y transitado un festival maravilloso en Espanto con Quique con Patrick con un montón de colegas que estuvieron ahí también siempre haciendo el aguante eso es muy interesante que los festivales se sostengan y que nosotros como realizadoras y realizadores podamos mostrar las historias porque todo tiene que ver con la comunicación los críticos los periodistas es muy interesante que eso se sostenga y que la mayoría que estemos acá seamos freelancers o independientes habla de esta necesidad de comunicación así que bueno nada yo soy una principiante no conozco mucho el género mi corto está más ligado al suspenso pero bueno feliz de estar acá con todos ustedes y espero que también te estén dando bien porque si no estoy hablando sola te doy es perfecta y te estamos escuchando y te vemos perfectamente bien gracias y bueno pues vamos a a comenzar pues a platicar a que nos cuenten a que nos digan que piensan y bueno aquí ustedes no vamos a hacer esto una dinámica cuadrada para nada este yo sé que solitos vamos a poder empezar a decir quién quiere contestar este ta 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 entonces bueno a mí me gustaría que nos nos dijeran o no sé sí que nos contaran si realmente piensan por ejemplo que la meca del cine de terror es Hollywood ¿quién se anima a contestar primero quién será ¿quién será? Jorge ¿cómo? ¿yo por qué? para ti parece que no fue algo muy curioso todos dijeron que no con los movimientos de cabeza pero yo creo que estaría mejor que tú vayas señalando a cada uno de ellos yo quiero yo quiero que empiece Sandra que nos cuente si sí le parece que Hollywood es o no es la meca del cine de terror sí porque también ella fue la primera que dijo que no sí Sandra dinos dinos dije que no ¿a qué hora dije que no? ¿alguien ha visto el movimiento de no 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 creo que sea la meca del cine de terror o sea si es el terror contemporáneo como lo conocemos ahorita de los blockbuster podría ser pero en realidad México tiene una tradición gigante con el horror simplemente vean las películas de Tawada ¿cuántas películas de Tawada inspiraron películas en Estados Unidos? ¿no? ¿cuántas películas del cine de oro por acá tenemos grandes actores grandes historias directores y demás que han sido exportadas a todo el mundo o sea en Hollywood pues siempre se han explotado todos los géneros no es algo creo específico con el terror creo que todavía en México tenemos más tradición que por allá y no solamente en México sino en otros países como en España por ejemplo que tienen historias súper interesantes lo que pasa es que en México somos muy marinchistas y creemos muchas veces que nada más existen los blockbusters norteamericanos y entonces nos vamos por esa fórmula y creo que es un grave error creo que que también hay muchos guionistas que quieren copiar la fórmula de allá y es cuando no nos salen las películas porque no somos de allá ¿no? creo que más bien deberíamos apoyar las películas que salen en México y apoyar a las grandes ideas que están acá o sea las películas que yo he hecho allá son historias que he desarrollado primero en México y que después han funcionado han funcionado por allá o los libros que tengo por ejemplo ahorita va a salir un libro en Gauntlet Press donde voy a publicar en esta editorial saliendo un par de meses y soy la primera mexicana y la única mujer en estar en esta editorial donde también está Cliff Barker Stephen King etcétera y la historia es una historia sobre la castañeda o sea y quedaron súper impactados porque decían que qué padre que ellos no se imaginaban que una historia así porque para ellos de pronto cuando yo llegué allá me decían no es que a mí qué ves de México la rosa de Guadalupe yo decía no bueno pero pero sí pasa o sea sí te contestan eso pero creo que de verdad la meca del cine del terror no está allá creo que estuvo aquí durante mucho tiempo luego seguimos ahí la estafeta a otros lados y es cierto pero creo que estuvo aquí o sea eran eran películas fascinantes pues cuántos remakes se han hecho simplemente de estas historias por ejemplo de Tahuaga de la momia y no solamente del terror sino o sea del horror del suspenso y demás hay muchos maestros aquí con toda la tradición toda la tradición del mundo en la literatura y en el cine está Carlos Fuentes con Aura está Pedro Páramo o sea esa es mi opinión así es y muy llena de razón ¿quién más quisiera opinar sobre esto? esto estos películas que se manejan en Hollywood y que pensamos que eso es lo lo máximo que eso es lo que hay cuando nosotros como bien lo dice Sandra tenemos como muchísima más historia Jorge bueno tú Enrique ¿quieres opinar? decirnos algo 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 que dijo Sandra tenía mucha razón México es un país muy malinchista somos una cultura muy malinchista te voy a decir porque venimos venimos hablando que a lo mejor que apoyamos a todos a todos estos realizadores a todos estos proyectos pero y nos ponemos la camiseta y abanderamos si es la película mexicana de Pulianito este rollo pero también las destrozamos terriblemente y hay otra cosa lo peor es que no las consumimos preferimos consumir obviamente lo que te regalan obviamente ahorita estamos en una situación de streaming en todos lados y qué pasa y a lo mejor no sé voy a nombrar por decir una película la película de Rigoberto Castañeda la última de Sin Origen está en una plataforma y la gente por lo mejor no tenerla o tenerla flojera prefiere ver otra cosa entonces no le da ese espacio a darse la oportunidad de conocer otro tipo de cine entonces ¿qué vuelve a pasar esto? por ejemplo nosotros como festival también es nuestra responsabilidad decir ¿sabes qué? a ver ¿dónde están entonces todos estos realizadores que están haciendo su lucha que están invirtiendo su propio dinero que están juntando recursos para sacar sus proyectos que son de Argentina que son de Brasil que son de Cuba que gran parte de Europa España que produce muchísimo cine ¿dónde están? obviamente no se puede competir porque la cuestión de consumidor es realmente el mercado el mercado de Estados Unidos así es así es ¿tú qué piensas Jorge? a parte yo quiero que Jorge hable quiero ¿yo por qué? ay Jorge bueno mira fíjate que es que no podemos hablar de una meca del cine de horror per se porque si vamos a analizar cada cinematografía nacional vamos a encontrar que cada país va a tener en algún momento un pico de producción alto de cine de horror en distintas épocas y lo podemos incluso dividir en bloques por continentes en Latinoamérica en Europa y bueno ahí en misma Europa España Inglaterra en fin Asia India Japón China Hong Kong Corea del Sur en fin cada uno de estas naciones tiene un momento en su historia de su desarrollo del cine en donde empezaron a realizar de manera muy profusa cine de horror entonces no es que haya una meca per se sino que hay por lo menos yo lo veo así desde mi punto de vista hay oleadas de altas producciones de cine de terror que están circunscritas a diferentes momentos que también tiene que influir pues lo económico y lo social porque cuando hay una buena industria una industria sana de cine pues también se puede hacer más cantidad de cine de horror y se hace más cantidad de cine de horror cuando hay diversas condiciones sociales que provocan que el público esté buscando más cine de horror aunque podamos identificar que en distintas décadas de diferentes países siempre se hace cine de horror pero hay momentos en donde se realizan estos picos de cine de horror entonces por lo menos ahorita yo creo que se está haciendo un pico de cine de horror es decir se hacen más películas de cine de horror que lo que se solían ser antes en indonesia y en turquía ahí es bueno y en latinoamérica en general si lo ponemos como bloque que también sería pues algo muy arbitrario porque pues aunque nos unen muchas cosas también nos separan otras tantas no es lo mismo la situación que se vive en centroamérica en guatemala en ecuador que lo que está en brasil en argentina en argentina o en méxico y cada una de estas naciones tiene distintas historias cinematográficas que si vamos a analizar el pico de cine de horror también ocurren en distintos momentos de crisis sociales de estas naciones entonces pues simplemente para cerrar el comentario no creo que exista per se una meca de cine de horror sino que hay momentos y hay contextos en diferentes países oye ya ya habló ya dio dio complete una cátedra jorge no mejor ya nos vamos todos no no es cierto qué respuesta jorge qué respuesta sí jorge muchas gracias oigan y a mí me gustaría si alguien de ustedes nos pudiera explicar sobre todo para los que nos están viendo dejar como muy claro antes de seguir la diferencia entre terror y horror nos puede alguien por favor a ver yo te lo cuento rápido es que es un tip nada más para que la gente se acuerde terror es como viene como de terrorismo el terrorismo es algo como superhumano el terror viene del ser humano asesinos seriales bombas secuestros y todo lo que pasa en las calles el horror es todo lo sobrenatural vampiros momias brujas fantasmas etcétera pero con la palabra de terror relacionada con el terrorismo es como nos podemos acordar más o menos para la diferencia es un muy buen tip Sandra muchas gracias para que así todos los que nos están viendo de pronto sepan cuál es la diferencia creo que es algo muy muy importante que lo sepamos todos este por ejemplo en este hablando en esto de quienes fueron como tal vez los iniciadores de este género o sea si yo me pongo a ver y digo bueno pues a lo mejor a Francia yo lo puedo poner en digo ahorita ustedes me corrigen estoy pensando un poquito en voz alta si yo me pongo a decir bueno en primer lugar yo considero que Francia puede ser este como el primer lugar en donde se dio a conocer este género no a lo mejor por la película de la mansión del diablo en 1896 después a lo mejor digo ah bueno pues y después en España nos podemos ir con segundo de 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 Chomón con la película del hotel eléctrico en 1908 en 1908 y después este nos vamos este en tercer lugar con Estados Unidos que ahí es donde se hace como la primera adaptación al cine ¿no? de la película de Frankenstein en 1910 y después en Alemania ¿no? con todo esto del surrealismo con el gabinete del doctor Caligari y ta 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 México ¿dónde está? o sea ¿en dónde estamos nosotros ahí? Carlos hola pues bueno yo señalaría varias cosas sobre todo relacionando esta pregunta con la anterior de de la meca la meca se refiere a producción a nivel de producción yo creo que Estados Unidos actualmente pues es una meca porque ahí está el dinero no quiero decir que sean las mejores películas ni sea la lo lo mejor que ver de terror y coincido con el maestro desde que todos los países tienen momentos no me gustaría centrar tanto la plática de terror como en cine porque realmente hay más cineastas creo en esta mesa que otra cosa pero sí me gustaría mencionar que antes está la literatura de terror que obviamente mucha de la fuente del cine de terror pues viene de adaptaciones como bien mencionabas en el expresionismo alemán en otras cosas pues hay mucha influencia de la literatura ahora bien en México tenemos muchos antecedentes de literatura de terror mucha tradición de terror que no se lleva al cine esa es una cosa terrible nuestro vampiro nacional que es la bruja tiene muy pocas películas que no haya pero si no es lo más representativo en México yo creo que en México los dos géneros que inventamos tanto el ranchero como el de luchadores que son los dos géneros cinematográficos que inventan México son más famosos y nos traen monstruos internacionales como vampiros lobos zombies etcétera que propiamente nuestro propio terror aunque haya La Llorona aunque haya muchas películas interesantes de monstruos que vienen no solo de la literatura sino de la tradición de la mitología propiamente mexicana si hay este avance ahora bien hay masters del género más que iniciadores más que mencionarles obras maestras como Fernando Méndez haciendo el vampiro que realmente me parece muy importante siempre lo lo he referido por ahí don Germán Robles mencionaba que él tenía un amigo en común con Christopher Lee y Christopher Lee mencionaba que el vampiro de Germán Robles lo inspiró para su propia interpretación en el 58 acuérdense que el vampiro de Fernando Méndez es el 57 ahora bien a mí me toca estar en una mesa en los estudios Churubusco con directores de cine estaban algunos que había un director que había hecho más negro que La Noche el remake de Tabuada parecen todos los remakes de Tabuada me parecen horribles afortunadamente este director no me acuerdo el nombre la verdad este director Henry Bedwell perdón Henry Bedwell ok él nos mencionó afortunadamente que no cedían los derechos para veneno para las hadas que eso me pareció la mejor noticia del cine de terror mexicano no se va a volver a hacer veneno para las hadas porque iban a ser otra porquería actualmente me parece pésimo este el papel institucional obviamente y el papel industrial en cuanto a que el dinero realmente de algunas productoras fuertes pues se va para comedias comedias románticas chafas y el dinero que pudiera ser para el cine de terror pues no está hay muy buenas películas por ejemplo a mí me gusta mucho Belzebuth pero realmente los directores están donde está pues el varo para hacer cine en la música que yo les menciono él era el que tenía el mayor presupuesto mis películas en ese momento estaba Alex Ortega que también es un cineasta independiente mexicano que les recomiendo ver Atroz la película más violenta del cine mexicano así lo promocionaron y creo que lo cumple y yo creo que nuestras películas estaban hechas con el presupuesto que ellos tenían para que les gusta para el coffee break de sus actores realmente nuestro presupuesto ha sido muy bajo si tuviéramos un presupuesto alto para realizar creo que sería una historia muy diferente y hablo yo creo que de la mayoría de los escritores mexicanos si nos guionizaran y se hicieran películas basadas en la literatura mexicana de terror otra historia sería pero yo creo que dos directorios serían Tabuada y desde luego López Moctezuma Juan López Moctezuma me parece importantísimo sin descartar que pues yo creo que Santa Sangre sería la mejor película de asesinos seriales filmada en México de Jodorowsky pero hay muchas cosas interesantes en el cine mexicano que la gente la gran mayoría del público no ve todo el mundo se queda con ah Guillermo del Toro este y tampoco han visto que o no que me parece también indispensable entonces creo que hay muchas etapas del cine mexicano muchas partes de la historia del cine mexicano de terror que el público no conoce y lamentablemente cuando nosotros nos presentamos en algún lado este a veces es ¿eres escritor de cine vampiro? sí y la referencia es películas de ficheras este pues cosas de bajo presupuesto que realmente dejan este sabor de boca de es chafa y como ya mencionaron algunos compañeros el público malinchista trata de comparar una película mexicana con los blockbusters que ya mencionaban entonces creo que más que los inicios en México tenemos muy buena tradición de cine muy buena tradición literaria mencionaban ya Pedro Páramo siempre que alguien se pula de historias de fantasmas les digo un pilar de la literatura universal no mexicana sino universal Pedro Páramo es una historia de fantasmas y mucha gente pues se va con Carlos Trejo se va con con cosas que están muy accesibles al público al gran público mexicano la mano peluda en fin ¿no? este tipo de historias y pues descarta o no conoce este tipo de cine que que sí les gustaría yo creo que sí les gustaría y que lamentablemente pues ni está en Netflix ni está en plataformas accesibles ni está en salas comerciales ¿no? ese 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 tipo de problemática claro que por cierto Cronos este si tienen oportunidad de verla esa sí ya la soltaron y la tienen en Amazon Prime ah sí imperdible por supuesto entonces quien tenga Amazon hay que verla dime Germán un poco aún para aportar lo que están comentando creo que además de la bueno lo vive creo que Enrique lo puede ver como lo que acaba de decir de Sin Origen porque es una película que Sin Origen sí tuvo digamos un presupuesto mayor de otras películas como en su pero la difusión y la educación al público de poder ver algo distinto es uno de los puntos principales que se debe de atacar porque no hay digamos en los medios si los medios no hablan de estos géneros que siempre han estado y que no te acostumbran a que sea mexicano sino que hay como un borrón de que nunca existió y que vayas por lo estadounidense o inclusive el europeo o ahorita un poquito lo oriental no hay digamos una una difusión de una forma de acercar al público a verlas que obligan también después a los exhibidores a decir oye pues te voy a respetar solo una semana si bien te va entonces también es como una un poquito un círculo vicioso de que no hay difusión la gente no conoce y no se educa después en eso que digamos aquí tenemos una persona que si lo ha hecho difundir y educar al público invitar a todos que así empezamos todos como cinéfilos pero si no hay esa aportación a la promoción de las películas que nosotros mismos lo vivimos pues no importa si tu presupuesto sea de unos 20 o 30 millones de pesos si la película dura un par de semanas ¿no? por supuesto si muy cierto Daniel bueno ahorita que ahorita que hablaba ahorita que hablaba de la difusión Germán precisamente es un problema en los medios de comunicación y también es un problema del periodista del comunicador que no tiene no tiene noción más que de lo que le de inmediatez de lo que consume rápido de lo que le dan rápido de Hollywood no se va hacia otros lugares no investiga no 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 rasca no escarba no se pregunta bueno donde como comentaba Sandra no 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 se pone a pensar que detrás de lo que está viendo hay un gran background del cine de terror y se queda nada más con lo momentáneo con lo que ven y lamentablemente esto lo vemos en muchísimos medios tanto yo como Juan Carlos que seguimos cubriendo la fuente de cine este platicar con los periodistas millennial centenial si es así de que te espantas me acuerdo una chavita que hablaba muy bien de una película reciente de zombies que ella decía no es que esta película sus bases fueron la de resident evil de mila y obo y todos nos quedamos ahí o sea hay mucho más atrás aparte de 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 esta de esta serie de películas pero pues es que así se así está actualmente los medios hay que trabajarle mucho o bien pues te cobran te cobran por meter la nota de de lo de tu de tu película a medios de comunicación pero pues sí es muy lamentable lo que pasa actualmente con con la crítica de cine sobre todo de la de la gente más joven que esperemos bueno ahorita no no hay aquí ningún joven periodista pero pues es la la idea de cío seguir haciendo que estas nuevas generaciones pues se preocupen un poco por investigar por ver qué más hay detrás de lo que acaban de ver pero creo que María Fernanda iba a decir algo pero fíjate antes de que siga perdón María Fernanda eso tiene mucho razón Daniel hemos visto generaciones que conforme va pasando el apoyo de la tecnología se han olvidado realmente ni siquiera de investigar hay muchas plataformas y mucha forma de investigar la historia del cine y no se no se preocupan en nada sí fue lamentable lo que lo que dijo esta niña de que su background era una de raza de Aníbal y así como es en ese en este género de terror también es en otro muchos tantos y creo que ustedes se han dado cuenta que si ustedes ven una crítica de cine en cualquier medio o en la mayoría de los medios no tienen ni siquiera la noción de lo que están diciendo y no están capturando la idea de lo que ustedes en el caso de los directores de lo que estaban tratando de dar o de decir o de demostrar o la esencia de lo que querían decir el problema también es de que ya la gente también está acostumbrada a que le den solamente lo que está ahí puesto en las redes sociales o en los medios de comunicación que lo ves fácil sería muy bueno también y eso al final yo creo que antes de que termine esta primera parte sí me gustaría que ustedes me orientaran a mí porque a mí sí me gusta y trato de buscarle mucho cine de terror y tú ya lo viste Patricia que estábamos hablando acerca del terror asiático que es el que a mí me gusta un poquito más el mexicano por supuesto me encanta el de incluso hasta le hice una vez promoción a Blin porque aunque no me gusta Blin para nada pero ahí hay películas de terror mexicanas que en mi vida yo les había visto en cartelera pero están ahí y son unas propuestas bastante interesantes y que aparte después al final si me gustaría que cada uno de ustedes Stephanie, Sandra, Nicole, Germán Enrique, Carlos Yunuen, Jorge nos platicaran también por supuesto que nos dieran algunas recomendaciones de algunas películas que ustedes consideren que sean un hit para ustedes y que a veces o por lamentablemente no lo hemos podido ver pero que sea como un buen referente para que la gente se eche un clavado directo hacia la busca de buenos materiales que no solamente son necesarios de Estados Unidos y que pueden vale la pena para que se sigan enamorando más del terror Bueno, yo comento algo rapidísimo al respecto no estoy muy de acuerdo yo he tenido mucha suerte con los periodistas muchísima suerte o sea la verdad los que me han tocado sí han investigado sí le han hecho mucha difusión en mis trabajos creo que también es cosa de saberse acercar como a los jóvenes de que las películas tengan un departamento las películas o las editoriales tengan un departamento de relaciones públicas que se encarguen de mandarle toda la información a los periodistas porque tú como escritor o como cineasta no puedes estar encargado de todo hay gente que se encarga de su producción actúan dirigen editan hasta la música casi casi terminan haciendo y no tienen tiempo de andar con todos los periodistas llevándoles su paquete de información o sea ahí necesitan un RP que vaya y que les diga a los periodistas a ver si quieren acercarse aquí está y también saber a qué medios les puede interesar tu trabajo no todas las películas son para todos los medios ese también es el problema y todos los libros son para todas las edades te digo yo la verdad hablando desde mi punto de vista desde mi experiencia creo que los medios han sido extremadamente generosos conmigo y yo estoy extremadamente agradecida con ellos pocas veces me ha pasado que de pronto pues no sepa nada o de la película o del libro o de quién soy o algo o sea casi no me sucede y la verdad es que que depende mucho no nada más del escritor o de los medios sino también todo el intermediario que haya por ahí claro hay que saber también precisamente el a quién acercarse y a quién confiarle ese ese manejo de tu trabajo y de difusión porque pues hay muchos no sé Daniel creo que ustedes acaban de tener una entrevista con una persona de relaciones públicas y bueno pues ahí también es algo pues que no es tan fácil eh dar con las personas indicadas no sé si no no sé Daniel algo dijeron ¿no? sobre esto de las relaciones públicas porque bueno Sandra afortunadamente ha tenido suerte de y ha sabido manejarse y dar con las personas eh correctas pero creo que alguien ¿no? Daniel había dicho que pues sí costaba como trabajo esto sí y luego cuesta mucho trabajo con la gente de ERP bueno porque aparte de su trabajo lo cobran y muchas veces las producciones bueno libros películas escritores directores pues no tienen los recursos como para también o sea acabar la película y luego contratar al ERP y luego este estar al tanto de lo que está haciendo sí hay obviamente agencias que lo hacen muy bien pero hay agencias que lo hacen muy mal y como ya hemos platicado hay muchos referentes que tenemos nosotros como medios de comunicación de este tipo de situaciones que llegan a pasarles a muchos directores como es el caso de precisamente Germán y Anette con Amor Mutante que les ha costado tocar las puertas de los medios de comunicación para que le hagan caso a la película pero sí como bien comenta Sandra es que también hay que saber con quién hay hay que entregas tu producto a la agencia de ERP para que sepa quién cómo a quién difundirle esto a quién pasarle esto para que la película tenga el público correspondiente y se acerque su producción y que la conozcamos igualmente como pasa en las plataformas por ejemplo Amor Mutante no sé si sigue en Filmin Latino que es una plataforma adecuada para la película porque obviamente será mucho más adecuado que tuviera Netflix y que la masa la viera pero por lo menos lo que es Filmin Latino que es una plataforma de cine pues un poco más sesudo por así decirlo también es que la tenemos en Amazon Amor Mutante y alguien más quién iba a hablar alguien iba a hablar en Amazon ya también la tenemos en Amazon disponible ah y Amazon Prime entonces pues es como irse abriendo poco a poco para que la gente vaya conociendo el trabajo de ellos pero así como plantea Sandra Becerrel pues sí sí es necesario buscar quién te cuide tu trabajo porque pues te costó hacerlo entonces pues pues hay que no entregarlo a cualquier charlatán en las relaciones públicas que como digo conocemos un montón pero pues pues lamentablemente así se dan las cosas creo que María Fernanda quiere decir algo a Yunen y a Stephanie sobre lo que estamos hablando ustedes cómo están haciendo para esto mismo que estamos hablando dar a conocer sus productos Yunen la verdad es que yo soy una doñañísima y pues acá voy a empezar entonces aquí iba haciendo mis notas de lo que estaba pensando este pues nada voy a retomar la primera pregunta perdónenme pero justamente por este tema del monopolio en todo el área de distribución creemos que la meca del cine está en el momento donde hay dinero en el lugar con mayor producción que ya lo mencionaba alguien anteriormente pero yo sinceramente cuando yo pienso en cine de terror en cine de culto de terror pienso en en suspiria holocausto caníbal mártires todo el cine coreano o sea el cine de terror coreano y todos los lugares tienen una cosa común que su terror es universal entonces es maravilloso pero muchísimas veces actualmente se pierde esa esencia o tal vez siempre se ha perdido por cuestiones económicas entonces se evalúa la obra no por su contenido sino por su presupuesto entonces pues la ponen en comparación con grandes blockbusters y pues obviamente no hay punto de comparación y lo mismo siento que pasa con los medios de comunicación pues la obra de nicho la obra se vuelve de nicho no por el género en sí mismo sino por su presupuesto entonces y eso ya no se o sea nos vemos atados a ceder o sea ceder y y se vuelve un ciclo porque entonces se vuelve de nicho y eso hace que nos cerremos a un público y el público no quiere verlo porque es de nicho entonces es un ciclo ¿no? entonces yo como directora la verdad me ha sido muy difícil romper con ese ciclo y empezando desde el principio desde la distribución muchas veces como directores que vamos iniciando como directores en general mexicanos olvidamos muchísimo la distribución nos enfocamos mucho en el nicho y nos comparamos súper brutalmente y afortunadamente pues vas encontrando espacios como lo fue Spanto Film Fest donde existe esa apertura donde se evalúa el contenido y no otros factores y pues nada la verdad es que es muy difícil y por supuesto es muy difícil con los medios de comunicación por todo este tema del nicho y es mucho más difícil cuando vas empezando ¿no? entonces simplemente es encontrar la forma de irle dando la vuelta pero yo creo que esto no va a cambiar hasta que cambien todos los sistemas de distribución ¿no? principalmente en Latinoamérica están muy están muy complicados es muy si con trabajos podemos pensar en la producción es muy difícil llegar al presupuesto de distribución y mucho más difícil pensar en el presupuesto de toda la publicidad y marketing ¿no? entonces es un problema súper cíclico que pues la verdad no sé ojalá alguien me diga cómo romper ¿no? ¿alguien quiere decir algo respecto a esto? ¿Estefani? pues bueno en mi caso fue igual bastante complicado ¿no? cuando este IFOs empezaba a quedar seleccionado en festivales empezó primero con el Smart Films y pues a nadie le interesaba la noticia ¿no? y pasaba con cortometrajes de compañeros o colegas hacían sus cortos lo enviaban a festivales y no había ni siquiera un medio local de su propia comunidad o el amiguito que tiene su blog de Facebook que hablara sobre ellos entonces eso es un poquito preocupante este creo que si te tienes que acercar tú para decirles oye mira hice esto y tengo esta trayectoria dame chance un espacio en tu página habla un poquito de mí del trabajo que estamos haciendo necesitamos promoción siento que si no hay ese acercamiento por parte de los realizadores pues también es muy difícil que el medio de comunicación empiece a hablar de ti por lo mismo de la difusión de la distribución pues no saben que existe este había personas que no sabían cuál era el festival espanto film fest cuando estuvimos ahí no me decían ay qué padre ese cuál es ya pues es este este esta es su página este tienes que hablarles de todo lo que está rodeando tu trabajo para que ellos pues sepan yo escribí varios correos a diferentes medios de comunicación igual tuve un par de respuestas de algunos de otros no lo que hice yo fue estar stalkeando a Enrique Montoya y a para ver a qué medios de comunicación él se estaba acercando para que ellos hablaran de su festival entonces yo dije pues estas personas están interesadas en hablar de cine en hablar de cine de terror y yo tengo un cortometraje que es de este género a lo mejor y chicle y pega y fue lo que estuve haciendo con varios así sí me ayudó este y también empecé todo esto porque en algún momento yo quise subir mi biografía a wikipedia no me acuerdo para qué pero este el punto es que no me dejaron me la quitaron por decir que me estaba autopromocionando y necesitabas tener tu respaldo de diferentes artículos que hablaron sobre de ti ¿no? lo mismo pasa cuando tú quieres subir este tu cortometraje no puedes hacerlo a menos que otras personas estén hablando de eso para que esté como hay el respaldo de que no eres tú autopromocionándote entonces pues es estarle leyendo y batallando y en el cine independiente es bien difícil porque pues tú no tienes ya tiempo para hacer eso ¿no? haces la película yo lo hago nada más mándame tus datos yo los subo a wikipedia y ya y pongo los links de lo que hemos subido así muchas gracias la verdad es que eso ayuda a tu currículo así es Stephanie Nicole ¿quieres decir algo? sí o sea un poco para tomar lo que se ha dicho en mi caso ha sido con el equipo de trabajo de mi cortometraje es difícil ¿no? porque un cortometraje realmente o sea yo conozco muy poca gente que realmente tiene interés de sentarse a ver cortometrajes en sí mismos generalmente es gente del nicho ¿no? del medio del cine la gente prefiere ver un episodio de una serie de televisión una película de una hora y media dos horas etcétera ¿no? este pero creo que una cosa también te va llevando a la otra ¿no? o sea nosotros enviamos por ejemplo nuestro cortometraje a espanto quedamos seleccionados y gracias a eso los conocí a ustedes y estamos todavía conversando en estas entrevistas entonces es también como tienes un producto lo mueves lo más que puedes en el nicho que crees que sea correcto dentro de una estrategia y después también te relajas y dejas que tu producto hable por sí mismo ¿no? por lo menos esto ha sido mi experiencia en general Gretel ¿tú quieres decir algo? ahí está mira acá en Argentina pasa exactamente lo mismo si no se mueve el equipo o si uno por ahí no contrata a alguien que sepa sobre distribución o si por ejemplo yo estoy armando la ópera prima y tenés que estar también planificando una vez que está entregada la copia cómo se va a mover cómo lo vas a distribuir generalmente acá el cine hasta el momento esperemos que esto siga adelante está tiene un subsidio a través del INCA del Instituto de Cine que es a través del corte de entradas de cine bueno con todo esto que está pasando también se están modificando un montón de estructuras en relación a esto y entonces el dinero también es un poco escaso pero lo que siempre viene pasando desde hace muchos años es que nos cuesta muchísimo a los realizadores nuevos independientes aunque tengamos apoyos y demás que permanezcamos más de una semana en cartelera en cualquier cine ya sea acá en Capital en Buenos Aires o o en o en provincia en en las diferentes cines que proponen Instituto porque nos dan horarios poco comunes tipo ver una película un martes a las 3 de la tarde entonces la competencia se hace difícil y permaneces en salas si vos tenés cierta cantidad de espectadores y generalmente a las 3 de la tarde un martes van 12 personas y bueno esa esa situación de distribución de tu película ya sea a través de 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 salas o desde un lugar de realizadoras independientes por ejemplo con nuestro corto se hace a través de un boca en boca a través de festivales a través de que yo Gretel realizadora del corto director etcétera etcétera estoy sentada detrás de las redes sociales conectándome con las personas charlando tratando de 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 diversificarlo estuvimos en Canes y por ejemplo yo soy San Nicolás que es un pueblo de acá de Buenos Aires y hasta el día de hoy estoy esperando que digan che que bueno te podemos hacer una nota o sea como que no sin vos no vas a comentar la gente no viene hacia vos y entonces ahora si ganás un premio en Canes capaz que van como que es como que ¿qué quieren? ¿me entiendes? como ¿qué pasa? pero bueno es un poco es eso es remar y movernos entre entre los que estamos ustedes le dicen en nicho nosotros es como más un círculo es como un termo decimos nosotros es como el grupo de cine que se va moviendo y nos replican los mismos compañeros y colegas y demás y así vamos trabajando y creo que es momento de de extender esas redes y que confiemos en que la virtualidad vino a ayudar a los pequeños realizadores porque este es la única forma que tenemos de nosotros empezar a desarrollarnos como dice este fanico de wikipedia como que empezar a generar este contenido y si me estoy autopromocionando me estoy autopromocionando porque nadie viene a promocionar lo que estoy haciendo entonces es como decir bueno basta si me estoy haciendo autobombo y lo hago ya está perderle un poco el miedo a esto y correrse de esa barrera y que quiera leer el que lea y que quiera escuchar el que escuche y el que no que sigue adelante pero nosotros necesitamos de esa difusión y hay un montón de periodistas que si no estás como en el high level no te dan mucha bola y bueno eso no está bueno porque las necesitamos ahora no cuando ya estoy arriba yo te necesito ahora en el acompañamiento como que todavía ahí no no hay mucha mucho apoyo y eso que yo trabajo en medios y demás de manera independiente pero y conozco un montón de personas en el cine y que de vez en cuando te tiran una nota porque los conozco han venido a mis cumpleaños entonces pero porque tengo una familiaridad pero porque si no no entonces eso no está bueno porque si vos te dedicas a hacer críticas de cine deberías tratar de de salticar de todos lados no solamente ir a los grandes tanques o a personas que ya tienen como un nombre al menos lo que pasa acá en Argentina y creo que está sucediendo en Latinoamérica también así que todo lo que dijeron aplica si no tenés buena producción te bajan si no si no tenés buenos contactos no tenés muchas chances de aparecer en ciertos medios masivos donde vos necesitas de ese espectador entonces ese es un problema que creo que es este global mundial pues yo creo que entonces aquí este lo que podemos hacer es este abusar de Sandra para que después nos dé unos tips de cómo poder hacerlo porque digo Sandra lleva muchísimos años en este medio bueno lleva un super camino y yo no sé Sandra si a ti también cuando comenzaste o sea cuando apenas te ibas a dar a conocer también tuviste como este tipo de enfrentamientos o de toparte con pared y no poder avanzar si claro lo que pasa es que ahorita soy afortunada porque los medios se fijan en mi trabajo porque tengo un cierto número de largometrajes de novelas y de cosas que he hecho pero llevo 25 años en esto o sea esto ha sido los últimos 15 años si ustedes llegan con un cortometraje es muy difícil que digan esto es maravilloso vamos a pasarlo por todos lados es complicadísimo o sea yo te puedo decir que en mis primeras novelas casi no tuvieron promoción creo que hasta la segunda novela hasta salir por primera vez en un periódico local de un estado en Michoacán una cosa así por ahí lo tengo guardado a mí me ayudó mucho que mi carrera es de fotoperiodista y yo empecé trabajando en reforma y en proceso y ahí tenía yo portadas y tenía ciertos artículos y entonces ahí empecé a conectarme con compañeros periodistas que me hacían el favor en ese entonces de sacar artículos de mis novelas y de lo que estaba haciendo en cine pero yo empecé con la literatura o sea el cine es mucho más reciente entonces pues claro los primeros años nadie me pelaba o sea yo no puedo decir sí, sí llevaba yo tres años escribiendo o llevaba un corto o llevaba una novela y ya todo el mundo quería entrevistarme pues no la realidad es que eso no es cierto incluso llevaba ya series en Televisa dirigidas escritas y todo y no pasaba eso pero en realidad pues a mí no me preocupaba mucho porque sabía que en algún momento iba a llegar y es cierto el trabajo habla por ti entonces llega un momento en donde si sigues por esta línea y si sigues echándole ganas y si sigues mejorando la gente te va a llamar te van a llamar los productores te van a llamar los directores y también te van a llamar los periodistas ¿no? entonces por ejemplo de los primeros trabajos que hice en donde los periodistas ya estuvieron sobre mí fue en trabajos externos ¿no? en España en Estados Unidos en Argentina aquí eso no sucedía ¿por qué? porque somos muy malinchistas ¿no? entonces si un mexicano triunfa en el extranjero o no solo en Hollywood sino en otros países pues entonces si ya todos triunfamos ¿no? incluso la gente que te rechazó en un primer momento te dice ¡ay! todos somos mexicanos ¿no? ¡qué padre! un mexicano triunfando en el extranjero aunque fueran los mismos que te metieron en el pie al principio ¿no? ¡ah! ¡qué padre! ahora sí todos te apoyan entonces aquí la onda es tener muchísima paciencia y no dejarse ir por el ego de decir puta tengo un cortometraje ya todo el mundo tiene que verlo porque es lo que va a cambiar el cine la realidad es que no o sea mi primer cortometraje mi primer cortometraje pagado me lo lo realizó Juan Carlos Rulfo lo produjo la mamá de Gael y este y tuvo muchísimo éxito sin embargo no fue así en los medios ni eso fue así como el boom ni nada ¿no? y se filmó en unas locaciones maravillosas y no pasó nada pero eso fue un escalón más en la carrera que tengo ahora ¿no? entonces yo creo que también es tener muchísima paciencia y no irse con el primer medio porque medios hay millones ahorita en internet todo el mundo tiene un canal de YouTube todo el mundo tiene su revista tiene su blog y qué padre te hacen entrevistas pero ¿para qué quieres salir en un blog? que lo van a leer tres personas o sea tu mamá tu mamá y tu hermano o sea no tiene caso salir en esos medios la realidad es que los medios grandes te van a fijar en tu trabajo si sigues en él si sigues filmando si sigues escribiendo entonces sí la gente te va a empezar a buscar ¿no? y entonces ya puedes decidir tú a quién darle las entrevistas a quién no los festivales son una gran apertura o sea sin los festivales eso tampoco pasaría ¿no? o sea en espanto por ejemplo ¿no? hacen las reuniones todos entonces sí conocen periodistas y ya pueden ver tu trabajo y entonces ya llegan y si les gusta pues ya te llamarán ¿no? y así pasan con muchos festivales pero la realidad es esa yo pienso que hay que tener muchísima paciencia y enfocarse en trabajar porque o sea ¿para qué quieres salir en un medio si no te van a proyectar en ningún lado? ok pero con esto que decía Sandra precisamente también hay algo que ella tiene que Enrique empieza a tener que sí o como medio tiene que es la persistencia la perseverancia o sea 20 años 25 años el tiempo que también ya lleva Enrique invirtiendo en el festival también tiene mucho que ver o sea el no rendirnos a la primera el que no porque nos diga no es que tu corto pues no no vale la pena porque luego pues sí vale la pena tal vez para una persona no pero para otra sí entonces hay que seguir insistiendo seguir trabajando en lo mismo y seguir y seguir y seguir hasta que por fin pues por lo menos llegas a una estabilidad tampoco así que digamos no ya soy súper éxito pero pues sí una parte donde digas estoy conforme con lo que estoy haciendo voy por más pero sí sí tiene mucho que ver gran parte del secreto sobre todo para las jóvenes directoras es precisamente insistir o sea seguir seguir haciendo en cualquier rubro en periodismo cine lo que sea pero quiero hacer una pausa porque porque vamos a hacer un regalo para la gente que nos está viendo voy a regalar cuatro películas originales una es Drácula la película de Todd Browning con Bela Lugosi la siguiente que voy a regalar es El Santo contra el Doctor Muerte dos películas que el santo filmó en España esta es una y esta es otra Santo contra los secuestradores también ah no esta la firmó en Ecuador en Sudamérica y el Blu-ray de Jona X para quien no responda a ver no sé Patricia haz una pregunta y quien responda quien lo ponga ahí en el recuadrito abajo el programa en el Facebook se lo lleve la primera persona que acierta la pregunta que va a hacer Patricia se lleva estas cuatro películas ya nos pondremos de acuerdo donde 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 los veo para entregárselos porque porque así está como estamos en la pandemia pues está un poco difícil pero pues no hago envíos eso aclaro yo no voy a pagar el envío ah bueno quien el primero que nos diga el subgénero que más les guste del horror pues ya se lleva estas cuatro películas originales y tal pues vamos a seguir hablando de terror pero ahora a ver ya vamos a ir sobre México que piensa cada uno de ustedes sobre lo que se está haciendo en la actualidad en cuanto al horror de cine en México y América Latina y hablamos pues de los orígenes y todo pero queremos saber sus opiniones sobre lo que estamos haciendo como país ahorita a ver quien será a ver Gretel 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 pero Gretel es argentina más bien ella me mandó al muere me mandó al muere quiere que hable de México por eso mejor que hable de Argentina en lugar de México precisamente le pregunté a ella porque quiero ver si sí están llegando nuestros productos de terror allá yo soy la peor espectadora te digo porque estuve estoy viendo más cine del lado de Haneke como perturbaciones familiares como ese tipo de situaciones de ese tipo de terror como estoy en plena investigación para mi ópera prima estoy navegando mucho los vínculos familiares y estoy como muy out del género igualmente acá hay un montón de festivales de género de cine de género de terror o del horror que estuvieron ahí explicando y tenemos un grupo en La Plata que creo que estuvo de jurado Hernán Moyano en el Espanto Film Fest que son personas que trabajan mucho el cine de terror acá en Argentina pero pasa siempre lo mismo sucede que el cine de terror se sostiene y se contiene siempre dentro de de los nichos como llaman ustedes y no pueden como salirse de ahí ahora en temas en momentos de pandemia donde no pudimos salir incluso ahora están cerrados los cines algunas provincias habilitaron nada más acá en Capital no no han habilitado para que se pueda asistir a salas físicamente gracias a eso hay un montón de de películas subidas a a lo virtual pero he pasado la mitad del año viendo para otro lado así que soy la peor espectadora del género justo la peor elegiste perdón no te sumé nada pero le mandamos un beso a Hernán Moyano que él siempre hace y y se preocupa por construir el cine de género acá en Argentina y es un fiel consumidor así que si lo quieren googlear este para conocer un poco también del género en Latinoamérica acá en Argentina él para mí es un un gran referente y y Kike lo conoce también y y bueno nada ese es mi mi aporte y no respires es una de sus películas que a mí me parece fantástica así que si la quieren mirar está en en las redes muy bien Enrique tú cómo ves esto híjole mira me vas a comprometer porque obviamente bueno como festival de de tengo que ser muy imparcial obviamente en obviamente con todas las películas no a mí me podrán gustar o no gustar y es algo que escuché hace rato por ejemplo que decían de 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 Carlos Enrique Tahuada que es una porquería o no no sé cómo lo interpretaron porque puede haber películas buenas y películas malas ¿no? hoy creo que estamos hablando de un cine mexicano realmente que está retomando o realmente el que se tome en serio para mí por ejemplo me dio mucho gusto ver que desde tu infierno estaban nominados los arieles para mí me dio mucho gusto ver que Belzebú obviamente estuviera en los arieles y ganara ¿no? o sea estamos hablando de que entonces si realmente la la cuestión y el género de 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 terror horror horror ficción se está tomando en serio ya no es una película más para entretener ya no es la caricatura del santo ya no es la caricatura del monstruo no no ya hay una una base con buena historia con buenas narrativas que la gente lo está viendo que estás que estás saliendo a otros países también a competir y y de manera seria entonces creo que el tomar en serio y profesionalizar el cine de género nos queda a tres a tres ramas uno los realizadores su chamba tienen que hacerla obviamente ellos nos dan su producto ¿no? y y los medios de comunicación toman otra parte bien importante en los medios están los críticos y hay críticos que a lo mejor están casados con un con con ciertos este amigos o con ciertos festivales que está muy bien pero también nuestra chamba como festivales es darle toda la apertura y decir sí ok yo voy a yo sin sin decir nombres o sea a mí para esta edición me llegaron a tocar la puerta oye sabes que no te interesa mi película este pero necesito que me pagues tanto porque pues la vas la voy a poner porque va a estar también en en otra plataforma ¿no? y va a estar en otro festival le dije es que espérame si yo pagara si yo pagara el fui por tener tus películas sería completamente este se siente imparcial con los demás porque los demás mandaron su película y tuvieron y tuvieron una selección yo no voy a pagar porque seas fulanito de tal y tengas una película que esté buena la vaya a pasar aquí ¿no? o sea mándala como todos ¿no? yo feliz de la vida al contrario no es que es una película mexicana totalmente ok no pasa nada perfecto pum ya tantos amigos punto adiós cuando se enteran que Espanto tuvo más de 50 mil vistas en las plataformas dicen oye es que estuvo o sea ¿por qué no? o sea te voy a decir ¿por qué? porque la chamba no solo fue del festival a subir las películas ¿no? la chamba fue de los realizadores que empezaron a hacer su propia promoción uno a uno en sus redes dándole retuiteando poniendo un Instagram sacando los lives bien o sea dando a conocer a los realizadores a las realizadoras la plática de las directoras o sea movió muchas cosas cosas que no se habían hecho en otros festivales entonces ya vinieron y dijeron oye no es que si está interesante si no si pues me hubieras dicho que iba a estar así y no te hubiera yo cobrado la cosa es que no es que me cobres es que lo que buscamos es que los contenidos sean de calidad yo puedo llevarme bien con mucho mundo pero no soy amigo ni tengo compromisos con nadie yo quiero un festival que realmente tenga muy buenos contenidos porque yo también fui realizador y obviamente a mí también me gustaría que me dijera bueno ¿por qué no queda tu película? ¿no? ¿por qué no queda tu obra? ¿por qué no queda tu corto? ¿por qué? porque eso eso te va a ayudar a mejorar y hoy estamos viendo que entonces el cine realmente en México y en América se está viendo de forma ya más profesional en esta cuestión de género ¿qué es lo que le hace falta? porque ¿qué pasa? digo te vas a un festival y obviamente pues a lo mejor no va a ser hoy el festival digo para mí yo creo que el festival más importante en México es el festival de Cine de Moelia pero el festival de Cine de Moelia tendrá dos, tres películas de género pero va a tener cabida para otras de ficción y otros documentales entonces no va a tener el espacio para llenar de más películas que a lo mejor son muy buenas ¿qué pasa? pues para eso tenemos más festivales de género para poderlas ver ¿no? y qué bueno que hoy hay muchas alternativas en streaming para poderlas ver y si no tan sencillos si no las hay las hacemos ¿no? así como lo hicimos nosotros no importa pum lo hacemos y eso es lo interesante entonces lo que queremos es que se profesionalice y que volteen a darse cuenta de que el cine que se está haciendo de género es un cine ya profesional ajá que esta que esta nueva porque no es nueva ola porque ya traemos gente que tiene ya mucha trayectoria ¿no? que tocó una puerta hace mucho tiempo y puso kilómetros 31 y la gente volteó a ver la película que la gente volteó a ver el Cebu que la gente volteó es más y no lo llevamos tan lejos por ejemplo Vacaciones de terror con Pedrito Fernández también fue una fue una película muy consumida en su época y para la gente es un churrazo si tú quieres ¿no? y Pánico en la montaña y no sé la que me digas pero también son películas realmente en esa época también se volvieron este inclusivas a que la gente las consumiera ¿no? ¿por qué? porque jugaste muy bien tu cuestión de mercado en poner o sea Pedrito Fernández hace terror ¿no? lo que no se veía ¿no? y entonces bueno ¿qué está pasando en México? pues hoy creo que sí estamos tocando puerta ya en una ahora sí que digamos que en una serie fuerte decir señores en México está haciendo estas cosas muy muy padres y creo que es momento de voltearlos a ver ¿no? y de voltear a ver que también hay muchas mujeres directoras yo sé que bueno Gigi Gigi Solgarrero es canadiense y mexicana pero también es una genial directora que también normalmente ella se pone en la camiseta de México y dice oye pues tengo esto ¿no? ¿qué onda? y así pues yo estoy seguro que Nicole y Stephanie y y y y todas las demás directoras y este en un par de años ¡pum! ¡qué óvole! ¿no? también y vamos y va a tener una cuestión de competencia increíble entonces yo creo que sí hoy este desde el año pasado que los arieles y bueno no me voy a dejar mentir ya toca esa fuerte decir ¡qué óvole! ya hay signo de género en los arieles y fuerte y compitiendo con con producciones chonchas y con directores de gran de gran trayectoria ¡qué óvole! vamos a darle entonces la seriedad ¿no? de lo que estamos haciendo y tan es así que hoy puedo ver que por ejemplo el corto de Gretel está ganando en otros festivales y el jurador no se equivocó en darle un primo y decir si es cierto su corto está bien chingón ¿no? y el corto del quien me diga ¿sabes? que todas las películas que están ganando o que tuvimos aquí que ganaron este de Alex Alegre o sea también y con un presupuesto a lo mejor un poco más corto ¿no? de decir órale tenemos esto ¿no? y es una película muy muy buena y tenemos ahí Rendezvous también del año pasado igual es una película excelente en un solo plano secuencia algo diferente que a la gente le gustó y también obviamente eso llama la atención porque estamos hablando de películas que son muy buenas y de buena calidad y eso da gusto verlas en otros festivales que se empiecen a armar y decimos no estamos equivocados señores estamos apostándoles también algo muy bueno que es el tarot aquí en México Muy bien al respecto Jorge Grajales ¿qué nos tienes que aportar? Yo pues nada ¿tú? ¿por qué no? Cuenta ya que nada bueno entonces ¿qué? Next Dan es cierto a ver dinos algo algo bueno es algo que podríamos ver en cuanto a la evolución de la industria de cine mexicano como tal es decir el cine de género que se está haciendo hoy día es un cine de género en donde los realizadores pues antes que nada son fans de este tipo de cine y también hay que decirlo luego hay muchos que quieren hacer un cine muy norteamericano porque han estado muy influidos en cuanto a cine de terror cine de horror cine de ciencia ficción en general por el cine de Estados Unidos y a la hora de aproximarse a hacerlo pues quieren tener esa esa factura también también porque quieren por lo menos esa es mi percepción proyectarse a otros lados ven el caso de Guillermo del Toro ven el caso de éxito que se tiene en el extranjero de parte del cine mexicano y a lo que aspiran es eso hay que tener en cuenta que el cine de terror es uno de los géneros más consumidos en México es lo que lleva más gente a las salas claro que cine norteamericano y luego pues se quejan porque las pantallas y si hay bastante de razón en eso nuestro cine en México y en muchas partes del mundo pues está completamente dominado por Hollywood y el número de pantallas que se le dedica pero también cuando hay esa otra oportunidad caray hay películas de horror y me refiero en este aspecto de que ya hay gente que tiene la factura es decir hace buenas películas en cuanto a lo técnico pero ya si nos vamos hacia las tramas que es lo principal en cualquier historia lo que vas a contar no como lo vas a contar porque hoy día insisto hay una gran diferencia a la industria cinematográfica que teníamos en el siglo pasado y el cine de género pues ha logrado escalar en todos estos escaños para alcanzar precisamente estos buenos niveles en cuanto a la realización pero me parece que en cuanto a las historias se refiere híjole ahí hay un problema que pues el mismo público no termina de ir a verlas y es más complejo que eso porque también están compitiendo con basuras que luego traen de Hollywood o hasta rusas también últimamente han traído muchas películas de género rusas que también están híjole muy muy malitas y en ese aspecto tendríamos que ser justos y darle la oportunidad a estas películas mexicanas que compitan al tú por tú pero es algo que ahorita en el medio en el que estamos pasando de esta pandemia pues también viene a a cambiar la manera en como se va a consumir el cine definitivamente y el cine de terror insisto es uno de los que más se consume en México y ahora que no hay salas de cine bueno mandaron al matadero a esta película de de Ampiros producida por Lemon porque pues no había la oportunidad de que la gente la descubriera en las salas de de cine todas estas películas que ahorita van a estar esperando su turno no creo que vayan a tener el éxito que están buscando sus distribuidoras ahora es el streaming definitivamente para que tengas más oportunidad de de ser visto de ser consumido ni modo vas a hacer en el futuro el cine en México sea de género no sea de género pero obviamente el cine de género es el más consumido insisto pues va a ser a través de plataformas ahí está el caso de la película de el oso tapia de cuidado con lo que deseas independientemente de lo que alguno pueda llegar a pensar es buena es mala me gustó no me gustó que podría ser otro tipo de discusión pero tuvo muchísimo más exposición a una gran cantidad de gente al estar en Netflix ahí la jugaron muy bien al hacer negociaciones de que entrara a Netflix incluso estuvo en varias semanas en las diez más vistas en México y aquí pues estamos hablando de que vamos a tener que estar pensando en una industria que va a negociar ahora para estos derechos de streaming y qué plataformas de streaming y también cómo es que se va a hacer la difusión de ese tipo de películas en streaming porque Amazon también Amazon ha tenido bastantes películas mexicanas el año pasado muchas también de una producción independiente que han estado llegando a su plataforma y nadie se entera es difícil también porque a ellos no les preocupa difundirlo a ellos les preocupa tener como a estas plataformas de streaming les preocupa tener material que esté pues disponible disponible que esté prácticamente saturando su servicio para que se dé esta idea esta noción de que hay una gran cantidad de material a ti ya te va a tocar encontrarlas y buscarlas entonces ahí es donde viene a jugar un papel importante también los blogueros videoblogueros youtuberos que vayan descubriendo esas películas y les hagan la difusión porque también en este contexto la prensa que se dedica al cine va a tener que transformarse para no esperar a que vengan los rps y mira te traemos esta película donde está la labor de buscar y de ir a rascarle en estas plataformas y encontrar mira esta película mexicana está en prime y mira esto está en netflix esto está en filmen latino esto está en cinépolis click en fin hay una gran cantidad de plataformas está en bling en fin que involucra el repensar ahora cómo se va a consumir el cine de género que es el que nos está importando como también los propios festivales ya lo vimos el año pasado muchos de estos festivales tuvieron que irse a stream y creo que eso provocó que tuvieran más proyección y que salieran como de sus zonas de confort lo cual también implica otras problemáticas porque puede provocar que sus películas que estén proyectando se pirateen eso por un lado pero también le da una gran difusión a los cortometrajes que como ya lo han mencionado pues no es algo que la gente y ni los críticos estén abiertos a ver si ustedes van a un festival ahora sí que en la vieja normalidad y a la misma hora te ponen cortometrajes que algún largometraje que se esté esperando obviamente todos se van a ir a ver el largometraje y no los programas de cortometrajes con cineastas que apenas están empezando y que pueden resultar atractivos o no es echarse el volado son ahí situaciones por las que está atravesando hoy día el cine de género en México y me atrevo a decir que en distintas partes de Latinoamérica que se van a tener que modificar que van a tener que repensarse y va a involucrar la participación de todos de los mismos creativos en caray en hacer películas también que atrapen la atención del público no solamente porque vamos a caer siempre en este bache porque cine mexicano hay que apoyarlo no no pero es que no sabes cuánto le costó de trabajo híjole y si así nos vamos a cada cosa de consumo que sale por ahí pues van a llegar con lo mismo y a lo mejor cuando lo consumes pues caray no no es lo que tú esperabas y eso implica una responsabilidad de parte de guionistas directores de todo el equipo que pues también eleven esas cotas de de calidad la distribución los festivales las plataformas de streaming en fin es una cuestión nueva ahora en esta normalidad que se va a tener después del COVID y la que estamos viviendo en este momento que habrá que entrarle a todo ello con calidad hay películas que vienen de Lemon Films está la nueva del ex Ortega que estaba orbitando él siempre en este cine independiente y ahora para pues una productora importante acá en México que tiene alcances también muchísimo mayores de los que él podría haber alcanzado solito y pues vamos a ver qué tal esta película vamos a ver qué tal en el sentido de cómo se estrena cuál va a ser la recepción del público en fin hay retos que se están planteando pero sí también insisto hay que echarle ganitas como creadores yo no voy a decir nombres cada quien estará ya pensando en algunos que luego ves unas películas de ellos y dices híjole y así quieres que el público el mismo público las ve y dicen hambre esta película churrazo pésima malísima caray ya desde ahí hay que pensarlo desde ese lado independientemente de eso también luego cómo se promocionarán ahora estas películas frente a otras basuras iguales que nos llegan del extranjero por qué darle preferencia a esas películas y no a las mexicanas y ahora con el streaming cómo es que se negocian estos derechos para que esté en netflix e insisto ahí está la película del oso tapia ten cuidado con lo que deseas cuidado con lo que deseas porque pues tuvo toda esta proyección y este éxito al estar en netflix y netflix también le metió un poquito ahí de de promoción entonces estos son los retos en los que ahora se está viendo no solamente el cine mexicano de género creo que todo el cine latinoamericano de género obviamente con sus diferentes acentos pero creo que es a lo que tendremos que prepararnos para esta nueva normalidad muy bien pues te agradezco mucho esta esta respuesta tan tan larga gracias gracias hasta ahí mi reporte demasiado pero ahora quiero dar el paso al maestro camaleón a ver qué nos tiene que decir desde su trinchera sobre este tema camaleón bueno pues si ya lo menciona de ajales hay muchas cosas mucho panorama a mí me gustaría recomendarles dos cosas una pues ver a los directores independientes mexicanos ya mencionábamos alex ortega por ahí mencionaron alejandro alega que también me parece bastante interesante a mí me gustaría recomendar una película donde el protagonista es el propio Jorge Gajales ándale el rey del otro el rey del otro cine es indispensable yo en mis cursos de cine de culto tengo que pasar esa película fuerzas porque pues nos habla de este tipo de coleccionar buscar rascar como decía el maestro Gajales este cine de culto que tampoco es tan fácil tampoco es tan fácil buscarlo y encontrarlo actualmente estamos trabajando en muchos proyectos especialmente yo he estado insistiéndole a Gajales y a algunos otros teóricos y críticos de género y como una conclusión de esto de lo que mencionaban de la promoción de los rps del género propiamente pues ahí está pati piénsalo hazte tu programa de el show de terror de pati el día de además entonces piénsenlo hay un nicho que no está ocupado y si es realmente un hueco yo creo que en la difusión de género en México por otro lado a mí me gustaría como yo preasumo que todo el mundo va a hablar de cine pues recomendarles a los escritores mexicanos que estamos en el underground y que después las ideas del underground llegan obviamente al mainstream este pero hay muchas cosas que siguen ahí desde los noventas y que pues los que lo leemos nos encantamos nos fascinamos entonces busquen busquen ahí a los a los escritores mexicanos obviamente ahí pues si se vale la autopromoción pues acá les conseguimos de todo un poquito literatura de terror en general pero también literatura mexicana de diferentes editoriales que a diferencia del del cine yo creo que es más accesible que la gente vaya al cine a que compre un libro esa es una de las de las desventajas que tenemos pero es más fácil realmente y mucho más barato producir un libro que una película mil veces entonces eso eso proporciona que la gente que andamos como loquitos a hacer historias pues tengamos mucho medio de expresión en la literatura en el cómic ha sido difícil ahí sí también les recomendaría mucho ver a los autores de cómic mexicano pero y hay mucho de género pero en literatura estamos bastos hay mucha mucha y como les decía al principio una parte pues sería pues leerlo por leer por gusto por género porque como decía Gajales muchos de los realizadores actuales yo creo que sí son fans del género son gente que lee que ve películas que realmente está encantada de del género pero este yo creo que un un segundo paso sería por qué no adaptar a cine historias netamente mexicanas y les digo hay una constelación entera de autores interesantes mexicanos ya no pues ahora sí que no están desconocidos y como decían este del festival espanto realmente ya no ya no es gente que lleve 10 años es gente que lleva muchísimos muchísimos años 20-30 años ahí y pues gente nueva también gente que lleva a lo mejor un primer libro o un segundo libro pero sí vale mucho la pena revisar qué influencia podría haber de autores mexicanos hacia hacia el cine y que tal vez no los están leyendo tal vez sí a lo mejor estoy cometiendo un error garrafal pero si no pues lean a los mexicanos y obviamente toda la gente que nos está viendo que realmente el tono de esta conversación me ha gustado mucho porque parece más como un un simposio o un encuentro o una cosa así de realizadores y demás pero yo creo que una primera es esa detectar que está ese nicho detectar que puede haber esta relación literatura cine mexicano que tal vez no exista tal vez sí y pues voltear a ver a los directores independientes no más que más que lo que está ganando a Rieles o lo que está yéndose a Hollywood como decía Gajales también no todo el mundo aspira a ser Guillermo del Toro Iñárritu pues vean a los directores independientes que están haciendo yo la verdad como director estoy muy conforme con haber realizado cosas haberlas presentado estar nominado para cosas y este pues yo lo que quiero es que lo vea la gente también por ahí si tienen convocatorias y demás mis cosas ya son viejas ya valen más por la reliquia que por la innovación pero seguimos ahí haciendo cosas y demás pero bueno eso es lo que lo que quisiera comentar bueno aprovechando ahorita lo que dijo Carlos sobre la literatura es que como diría José Ramón Fernández en los 90 cuando estaban en los protagonistas el tiempo del satélite se nos está acabando para acelerar un poco vamos ya a pasar a la parte donde cada uno nos va a contar qué está haciendo actualmente qué proyectos vienen y básicamente que nos digan pues las influencias que han tenido en su trabajo cada uno Patricia y María Fernanda los van a ir pues ahí mencionando para que cada uno hable y continuemos con el programa porque si no se nos va a hacer un chorizo de tres horas creo que nadie nos va a ver así Patricia adelante aparte que nadie nos va a ver tú nos vas a odiar porque eres el que lo va a editar entonces no claro que no continúen continúen no dijo nada Patricia continúen sí sí dije oye este bueno a mí me gustaría comenzar con Germán digo aquí la verdad es que de pronto cuando somos tantos en este tipo de reuniones siento que que hay personas que a lo mejor este hablan más otras menos aquí mis niñas han estado medias calladas pero porque sé que están tomando nota con los datos que nos han hecho favor de darnos Sandra Jorge Carlos Germán Enrique entonces bueno yo sé que están ahí prestando atención tomando nota pero sí quiero que todos los que están ahorita aquí que son nuestros invitados reconocidísimos y admiradísimos por muchas personas por nosotros obviamente nos platiquen de qué están haciendo qué van a hacer qué quieren que las personas que nos están viendo en este momento se enteren por favor me gustaría comenzar contigo Germán bueno muchas gracias otra vez por la por invitarnos aquí a participar pues primero que nada obviamente queremos que puedan ver Amor Mutante está en Amazon Prime en toda Latinoamérica y también está en Fimi Latino que otra plataforma que en cine que ya muchos muchos más conocen y pues en digamos alimentándome de todo lo que han platicado pues el digamos este género te permite digamos explorarte no solo en la parte de lo que vas a hablar sino cómo lo vas a hacer entonces este año bueno estos años que vienen estamos ya nosotros preparando ya un nuevo guión para poder digamos hacerlo un poco más elaborado más en producción como decía Grajales pues poder tener más carne en cuestión de sentido de ser una producción mucho más elaborada mucho mejor pensada desde la cuestión de la historia el guión la realización entonces ya junto con Anette estamos ya por empezar el diseño de la producción de este nuevo proyecto de largometraje y que pues así como soy un cineasta que también me gusta la cuestión técnica porque hay directores que ya se centran más en la dirección en la cuestión de la edición yo también soy un poquito más técnico de también hacer fotos hacer también la preproducción la cuestión de meterme y trabajar con todo el crew es algo que me gusta mucho y que digamos yo me gustan mucho los directores que así empezaron por ejemplo un poco aunque no es tanto del género aunque toma un poco lo fantástico en ciertas películas como Christopher Nolan hay un director que también se llama David F. Sander que hizo un cortometraje que se llama Lads Out que después le hicieron largometraje y que ahorita hizo la de Shazam o sea también hizo unas películas para el conjuro pero es un director que si pueden buscarlo en su página de YouTube literalmente te enseña como él desde su tener una cámara convencional hizo un cortometraje que es muy muy bueno que se llama Lights Out para hacer un largometraje en menos de dos años en Hollywood y cómo fue avanzando obviamente que caemos un poquito también en esa cuestión de que es emular lo que se hace en Hollywood pero digamos para la gente que le usa la cuestión técnica que hay que mejorar es un muy buen director y pues nada más que nada pues agradecerles y les estamos contando todos los más proyectos que hagamos y nos sentimos muy 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 pero muy honrados de poder participar en un encuentro así con gente como Sandra como Enrique como Jorge como Carlos que ya es gente que es una una atalacha y un trabajo de muchos muchos años con ustedes de sí o que ya 20 años se puede decir fácil pero en los medios es muy muy difícil poderlos mantener entonces agradecemos mucho y que pues hayan muchos años más y que toda la gente que estamos aquí reunidos pues pueda en algún momento si quieren hacer puro cortometraje que hagan los mejores cortometrajes que ellos quieran que lo amen dependientemente del género o si pueden tener la fortuna de tener un largometraje que se exhibe ya sea en salas o sea en plataformas pero que sean proyectos que los que les gusten y que les llenen de vida porque independientemente que sea que queramos hacer que la gente sienta miedo horror intriga en las películas pero si queremos que todo este esfuerzo que se hace sea un logro de toda la gente que participa y no solo digamos del director o del guionista o del productor que a veces son como los que están hasta arriba de la esfera pero también es todo un equipo abajo que trabaja un equipo que a veces es desde los actores hasta la cuestión de la familia y amigos así es Germán Germán rápidamente nada más cuéntanos tus influencias en cuanto al género de horror ciencia ficción en amor mutante en quién te influenciaron pues amor mutante fue derivando de varias cuestiones de películas que son un poquito hacia la cuestión de la transformación física o mental yo soy un director que tal vez me gusta más como lo que definió Sandra irme hacia el terror pero obviamente tienes tu toque al final la película de lo sobrenatural un poquito por ejemplo podemos hablar de influencia como Cronenberg con la mosca y obviamente hay una coincidencia muy grande con Polanski ciertos elementos de la película especialmente con el bebé Rosemary pero también con otros proyectos del inquilino o esas cuestiones de ya más crearte esa paranoia hacia el personaje obviamente vamos a guardar y ser un poquito más aterrizados pues la película quisimos hacerlo un poquito más hacia dos personas dentro de un solo un espacio entonces sí podríamos decir que fue Cronenberg que fue un poco Polanski y también esa cuestión a mí me gusta este montaje que hace Nicola Roig que hizo una película que se llama Muerte en Venecia entonces son esos tres directores que tengo un poquito como influenciados hacia eso y un poquito también lo que hizo Aronofsky con Madre que esta cuestión de ya que un personaje lo ves de una forma después se transforma y termina siendo como una barbarie la película ¿no? ¿Ya Daniel? Gracias ¿O quieres preguntar algo? ¿No? María Fernanda ¿Tú di? Pues bueno entonces vamos a seguir con esta ya última etapa del programa y pues sí que nos vayan diciendo sus proyectos pero no es la última etapa es la penúltima porque todavía nos falta la última la de respuestas rápidas Ah bueno pero eso es muy rápida Bueno entonces a ver sobre sus proyectos este Enrique Montoya este año ¿Qué es lo que viene para ti? Bueno voy a ser muy breve porque somos muchos pero si quiero me gusta más saber lo que van a ser los demás cerramos cerramos el año pasado realmente con una expectativa ahora sí que en suspenso nunca pensamos que realmente íbamos a tener este impacto en el festival ha sido muy importante realmente tener muchas colaboraciones de estos festivales hermanos y aliados ha sido muy interesante tener a niños tener a las directoras habría un espacio que no se había abierto en otros festivales o que si se abrió bueno no estaba tan tan relacionado así se hicieron muy buenas amistades este año pues bueno nosotros seguiremos teniendo este mismo target funcionó muy bien la cuestión híbrida entonces bueno pues en marzo iniciando marzo abriremos nuestra convocatoria para el espanto volumen 3 será de marzo a de primero de marzo al de primero de agosto sé que todavía por ejemplo por ahí están pendientes la entrega de los premios y los reconocimientos lamentablemente no sé cada día amaneces con una noticia diferente que te cambia todos los planes ¿no? pero creo que tanto los premios los reconocimientos los ganadores merecen merecen ese espacio entonces si todo sale bien como lo tenemos planeado pues haremos una una pequeña ceremonia en junio o julio ¿no? y a los que están lejos de aquí de México como Greta como los amigos de Panamá Chile pues les haremos les haremos les haremos llegar su su calavera ah ya dije su calavera entonces este la sorpresa ya lo expolí solito ya les haremos llegar su calavera y para que tengamos ya ahora sí que preparar este nuevo episodio de este volumen 3 cerrando en agosto y pues para que aparten sus fechas del 30 de octubre al 3 de noviembre pues estará la edición 3 de espanto entonces pues yo espero contar con con todos ustedes y que se sigan sumando a este proyecto que es muy hermoso que no es mío que es de mucha gente que está alrededor que ha creído en esto que es de 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 mi programador de mi directora de la gente que trabaja en esto hacer un festival no solo es la cuestión de cine la cuestión de logística administración bueno no tenía ni idea de verdad es como yo lo dije hace tiempo no es como hacer cuatro bodas al mismo tiempo es muy difícil y también creo que hay que reconocerle a la gente que hace festivales aquí en México es una labor titánica así sea el más chiquito es siempre una labor muy fuerte hay que reconocerles siempre ese trabajo levantar un festival es muy 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 fuerte es algo muy muy duro se dejan muchas horas de trabajo y pues nada eso y bueno en la personal tenemos ahí dos portitos que ya están a punto de darle de darle luz ya hablaré después de eso uno es de terror y otro es es una ficción y este y pues bueno sigamos haciendo haciendo cine sigamos haciendo terror y pues nada más que el terror se queda en las pantallas y gracias eso me encanta Enrique claro que sí por supuesto y muchísimas gracias por acompañarnos Germán ya ni siquiera te dije por estarme peleando con Daniel que le mandamos muchos besos a Ned y a ti pues por supuesto que vamos a estar muy pendientes también de todo su trabajo y ya sabes que bueno pues aquí estamos cualquier cosa que se necesite muchas gracias bueno bueno y ahora este ¿qué te parece Nicole? si nos cuentas tú claro que sí pues bueno ahorita estamos en preproducción de un nuevo cortometraje muy ambicioso muy grande no es de terror es un coming of age con una parte sí terrorífica es mi historia más personal es la historia de una niña que la diagnostican a los 10 años con escoliosis que es una condición en donde tienes la columna vertebral chueca y la ponen en un corset ¿no? para enderezarla y para mí pues es un proyecto súper importante porque es un proceso que yo conozco que yo viví que yo sufrí y que he logrado superar sin ningún tipo de tratamiento invasivo estoy en contra y lo critico mucho lo he trabajado con pura fisioterapia correctiva y no existe en el cine este tema entonces para mí es un tema sumamente importante de hablar y tratar para lograr transmitir mi experiencia y a lo mejor crear un poco de empatía ante personas que sufran con el mismo padecimiento maravilloso Nicole pues muchas gracias y también sabes que vamos a estar muy pendientes de tu trabajo gracias María Fernanda pues a ver Yunet que nos cuente que en qué proyectos anda y qué es lo que tiene planeado para este año pues bueno pues creo que ya este año está por terminar la ruta de festivales de mala hierba estoy muy agradecida con lo que se ha logrado actualmente estoy en preproducción porque el tema del mundial ha sido muy difícil estoy en la preproducción de otro cortometraje se llama Revolución Número X este fuimos beneficiados de una mención honorífica de Renta 1 7D para que nos otorgara equipo entonces estamos muy agradecidos por eso pero pues las cosas han complicado un poco ¿no? y a la vez este estoy ahorita en el desarrollo de un largometraje documental como mencioné es acerca de este su nombre es Comedia de una Viuda y es una comedia negra acerca de la muerte de mi padre este después de mi experiencia con Mala Hierba que es un corto acerca de una masacre escolar un corto expreso literalmente violento donde busco retratar la violencia que sufre una persona con problemas este con algún trastorno este entonces me llegaron muchísimos comentarios de oye ¿por qué? ¿por qué tan violento? es que no es que la violencia no está bien no sé qué a lo cual yo dije debemos de tener ese tipo de narrativas porque también debemos hablar de de la violencia del enojo y de la ira entonces desde ahí lo que dije ok no les gustan las cosas violentas vamos a hacer otro tipo de violencia entonces revolución número X trata la revolución que ocurre un día en un restaurante acerca de cómo un chico se revela contra su madre y le expresa que es gay y su madre es homofóbica entonces es una situación muy incómoda y muy violenta pero de otra forma y a su vez como estoy dispuesta a hablar de este tipo de emociones que mucha gente no quiere hablar pues yo vengo a hablar de la muerte de mi padre y pues nada lo vengo a hablar desde un lugar muy curioso que es el lugar que yo lo veía cuando era niña y pues es una comedia este muy muy negra en donde lo explico todo como como cuando yo era niña ya que pues mi padre fallece cuando yo era muy 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 chiquita entonces y cómo yo lo veía y cómo veía la muerte cómo veía el duelo ¿no? entonces son mis proyectos pues la película este afortunadamente la ha ido muy bien este fuimos beneficiados por la beca del programa Ibermedia para para participar en el encuentro de ciencias emergentes este pues nada también fuimos apoyados por Procine Desarrollo para continuar con la peli y pues ahí vamos es un tema un poco difícil para mí luego entonces voy con pasos pequeños pero seguros ¿no? pues nada estoy ahorita claro que sí yo no hay nada más es muy importante ya lo habíamos platicado si todos supiéramos manejar nuestras emociones esto sería muy distinto o sea creo que es muy importante el poder saber expresarnos el saber manejar nuestras emociones y decirlas o sea punto entonces yo te felicito por ser tan valiente porque no son temas fáciles son crueles son rudos son pues sí este reales ¿no? y eso es lo que más pega entonces pues felicidades Junwen y muchas gracias y aquí estaremos también pendientes de ver tu trabajo del final de tu trabajo muchas gracias me gustaría agregar justamente como último comentario que pues no sé quién esté viendo esto pero pues justamente animo mucho a la gente a hacer los temas que les duelen o los temas incómodos porque como realizadores incluso como espectadores muchas veces evitamos esos temas son muy pero muy necesarios la verdad pues nada muchas gracias gracias a ti Junwen Sandra Becerril cuéntanos por favor de ti ¿qué estás haciendo? ¿qué hay en el futuro para Sandra? bueno ahorita estoy en la promoción de mi nueva novela El silencio de todos los muertos es una novela con la que gané el concurso Se busca escritor de editorial de otro tipo hace un año y es una novela que transcurre es una novela súper personal transcurre en la época de los ochentas es 100% de terror estoy vamos a comenzar la promoción de un padbook que escribir para esta plataforma está padrísimo porque va a ser una serie de decisiones es decir no nada más una novela donde ustedes eligen que le pasa al personaje sino cada capítulo ustedes lo van a poder elegir va a estar en formato de libro para la aplicación después en audiolibro y después en serie Netflix va a estar súper padre se llama Hashtag Love Forever es un thriller de un stalker un poquito después sale mi otra novela Cementerio de Vidas es una novela thriller de terror que publicó con Camelota América en España también ya iniciamos la producción de una película que coescribí que se llama La sangre que nos une con Víctor Osuna acabamos de recibir el apoyo del filme en Jalisco entonces va a estar padrísimo también es una película que habla mucho desde el punto de vista de la mujer del acoso de brujas y bueno va a ser una súper sorpresa y esperamos que este mismo año esté disponible ya para que ustedes la puedan ver junto con otros dos proyectos que tengo en Estados Unidos son dos largometrajes de terror y una serie yo creo que va a estar increíble ya estoy así esperando todos los proyectos pero bueno por lo pronto ahorita el silencio de todos los muertos es con el que ando súper movida por todos lados muy bien oye Sandra Sandra cuéntanos cuéntanos dónde podemos conseguir tus libros y en toda tu carrera de cine de cine y literatura de horror quién te ha influenciado qué autores qué cineastas bueno mis libros están dispersos por las editoriales en las que he trabajado por ejemplo en editorial de otro tipo pues lo pueden conseguir en la página de otro tipo en las de Random House en la película en la película perdón en la página de Random House están ahí a la venta las de Alfaguara también el resto están en librerías o si no las que todavía hay ejemplares también están en mi página de Sandra Becerril escritora ahí también las pueden pedir ¿quién me ha influenciado en mi carrera? bueno pues yo sí o sea yo sí soy muy fan de las películas de Tabuada son películas que me influenciaron muchísimo o sea las vi de chiquita y se me hacía algo maravilloso entonces me encantan sus películas y veía mucho películas de terror ochentera de Waze Craven de Toby Hooper de Richard Matheson yo creo que que soy un mix de todos ellos eso está interesante un mix está padre muchas gracias Sandra y bueno pues también aquí cuando quieras venir a promocionar tu nuevo proyecto pues adelante encantados de conocerlo muchísimas gracias gracias a ti Sandra María Fernanda pues yo creo que ahora es tiempo de escuchar a Jorge Grajales y su comercial de su universidad muy bien muchísimas gracias pues el proyecto que tengo este año pues es una continuación de lo que he estado realizando el año anterior gracias a la pandemia pues muchos de nosotros hemos tenido que adaptarnos a estas nuevas épocas por lo tanto yo he estado ahora abocándome a dar cursos en línea que tienen que ver pues con distintos aspectos de la cultura popular y muchos están enfocados también a el terror en diversas formas por ejemplo el año pasado hicimos uno sobre el cine de horror en Japón que nos llevó tres módulos otro sobre el cine de horror en Corea del Sur y en este año pues estamos planeando hacer uno del cine de horror en la India y el otro de cine de horror en el sudeste asiático también pues abarcamos cuestiones literarias justo ahorita estoy en un curso impartiendo un curso que se llama el eroguro en la literatura este género de lo erótico grotesco y sin sentido que surge en la década de los 20 en Japón con autores representativos de esta corriente como Junichiro Tanizaki Edogawa Rampo que pues tienen este elemento tanto de horror con el erotismo en fin entonces bueno pues a través ahí de mi página de Facebook en Jorge Grajales y en la página de Asia Asia que es pues un podcast que hago también sobre cultura popular asiática estamos informándoles acerca de estos cursos que pues estamos haciendo mes con mes son van de cuatro a seis sesiones a precios verdaderamente económicos 350 pesitos por curso y pues los estaremos ahí esperando si esto despierta el interés de ustedes muchas gracias por el comercial regresamos contigo María Fernanda muy bien pues ahora vamos a escuchar a Carlos Camaleón a ver qué planes tiene para este año si es que tiene algún plan qué tal pues siempre tenemos planes y pues también comerciales porque como dice el maestro nos adaptamos nos adaptamos a la pandemia en este caso lo que adaptamos aparte digo también estamos impartiendo cursos vienen cursos de vampiros ahorita ya inmediatamente viene un curso de asesinos seriales y un curso de este literatura son bici literatura pandémica que también pues es esta este tipo de literatura que nos cae ahorita realmente en el género pues pues como anillo al dedo y por otro lado los festivales ahorita nos lo estamos llevando tranquila pero después de marzo es volver a retomar los festivales de manera virtual entonces ahorita lo que viene es el 13 de febrero tenemos el festival Arrabalesco que es otro tema completamente aparte pero de género tenemos el 13 de marzo el festival vampírico de la ciudad de México que también pues es un espacio para el cine hemos tenido a Ulises Guzmán por ejemplo en vivo con con Alucardos y el el año pasado virtual tuvimos a Edwin Martínez de Zacatecas que también nos presentó Beber de tu sangre una película buenísima de vampiros en estas recomendaciones independientes en esta ocasión vamos a tener a dos músicos que hacen cine también que hacen cortometraje que va a ser El Paladín y con una un cortometraje que se llama Carmenta y a Antonio Chávez de una banda que se llama Morante es una banda Darky que es un producto multimedia es literatura cómic música obviamente en este caso vamos a pasar un cortometraje vamos a presentar un cómic y una novela que acaba de publicar Antonio Chávez entonces entre muchas otras actividades vamos a tener en este cada festival vampírico es un tema diferente obviamente relacionado a los vampiros en este caso es la música de los vampiros entonces vamos a tener a muchos músicos de la escena gótica pues mencionando cuáles son sus soundtracks o bandas o rolas preferidas de vampiros en este caso pues como les menciono esto es virtual completamente pues nos hemos tenido que adaptar esta nueva realidad en donde pues este tipo de eventos no se puede hacer en físico entonces vamos a tener esto virtual esto pues tiene muchas ventajas porque desde cualquier lado puedes conectarte a los cursos o puedes conectarte a los eventos también tenemos libros para que no salgan de su casa en pdf en este caso tenemos algunos libros de vampiros de mi autoría y de otros autores tenemos ya toda una línea de de libros virtuales obviamente pues para con la intención de que con un clic pues transfieras deposites y este pues se te mande tu libro sin salir de casa ahora también hacemos envíos nosotros si hacemos envíos y también tenemos punto de entrega en la Ciudad de México entonces también ponemos libros a la venta de la editorial en una página que es La Sangre de las Musas ahí van a encontrar lo que lo que hemos producido y lo que ha quedado afortunadamente de ventas de libros ahorita van a ver hay cosas de ping pong hay un homenaje al Neil Gaiman y a Alan Moore por autores mexicanos van a ver cosas muy 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 entretenidas muy buenas y de mucha calidad en físico que es lo lo nuevo también hicimos antologías de terror por alcaldías que ahorita nos queda ahí Iztapalapa Azcapotzalco Olloacán se nos acabó y vamos a publicar yo espero más o menos en un mes ya salga una de el Estado de México imagínense que historias llegaron nos llegaron muchísimas historias del Estado de México esto es por convocatoria entonces ahí van a encontrar este tipo de de libros eso es lo que los invitamos los combinamos a ver este y pues asistir aunque sea virtualmente pues también pueden asistir a estas cosas ay perfecto Carlos muy interesante y claro que sí seguramente va a haber muchas personas que se interesen en ese tipo de talleres y en tus libros y en todo porque es muy interesante además este pues tú sabes de eso así que seguramente toda la gente va a salir de ahí dominando el tema a la perfección porque contigo bueno no hay manera de que no y bueno pues qué tal que me quedan ahora este mi Gretel y mi Stephanie que ahora voy a poder este cómo se llama resarcir el error el daño que hice al según estaba yo acomodando alfabéticamente y bueno pero ahora sí lo vamos a hacer entonces vámonos por favor con Gretel Gretel cuéntanos por favor qué es lo que estás haciendo qué vas a hacer qué es lo que quieres que sepamos y bueno la gente que nos está viendo sobre todo cuánta gente igual acá reunida y generadora de contenido la verdad que me voy feliz de que estemos todos activos y activas bueno en mi caso estuve trabajando mucho el año pasado con con la ópera prima esta que en realidad es como la continuación de trabalenguas es como la protagonista de este corto ya crecida y cómo afronta ella todos estos recuerdos y estamos en etapa de desarrollo de guión anotándonos a concursos para el apoyo de subsidios y demás y también estamos tratando de realizar un largo documental que trata sobre las enfermeras que estuvieron dando asistencia durante la fiesta de acá de la guerra de Malvinas es un tema que las mujeres enfermeras como que no figuran en los libros de historia no se nos enseña esa parte de la historia en las escuelas y bueno un poco el documental trata de dar un precedente de sentar antecedentes de tratar de reescribir esa historia desde el lugar de ellas es como un relato coral de varias enfermeras que vamos recolectando por Argentina y ya habíamos nosotros hecho un corto documental que se llama Las aspirantes de 15 minutos y la idea es poder explayarnos más y poder conseguir tratar de filmar y terminar y poner al servicio de quien quiera ver escuchar e informarse sobre estas enfermeras que estuvieron participando en la Guerra de Malvinas y quiero invitarles a todos que yo trabajo en la organización de un festival que se hace acá en Argentina que es un festival internacional independiente también del estilo de espanto que el año pasado no pudimos hacer la edición y este año dijimos bueno vamos a tratar de hacerla igual como podamos el año pasado cumplíamos 10 años no pudimos festejar así que como que estuvimos en stand-by y este año a partir de mayo se celebra este festival que se llama FISIC que cumple 10 años y dijimos bueno como podamos lo haremos que se realiza en la ciudad de Córdoba específicamente en en Cosquín perdón y en la provincia de Córdoba y quiero invitarles porque está abierta la convocatoria a cortometrajes de escuela a cortos y largos documentales a nivel internacional ya sea de ficción y documental y bueno la página es www.fisic.com.ar y está abierta la convocatoria hasta el 19 de febrero es un hermoso festival que nosotros siempre queremos que sea presencial porque la idea es encontrar a los realizadores con el público y son 5 días donde estamos en esa pequeña ciudad yendo de una sala para la otra pero esta vez no se va a poder y bueno la idea es encontrarnos y hacer esa comunidad tan hermosa que armó el espanto tratar de hacerla y lograrla en el físico porque la verdad que la calidez humana se sintió a pesar de las pantallas y ojalá podamos acercarnos un poquito a lo que hicieron ustedes y lo que estamos viviendo acá en estas charlas así que bueno un poco la idea es esa y nada quiero invitarles al que esté con alguna peli que quiera ser vista desde Argentina al mundo humildemente al mundo al que quiera entrar a ver el Fistic puede hacerlo y bueno estaremos preseleccionando para esta competencia que repito la página que es www.fistic.com.ar y ahí anotan sus películas para competir y más que nada para cerrar el ciclo de las películas que la idea de hacer una película la película siempre se cierra con el espectador o la espectadora si no hay nadie que las vea tampoco funciona demasiado así que estamos tratando de volver a encender pantallas para que tengamos nuevos lugares los nuevos realizadores o los que ya vienen trabajando así que gracias por el espacio y que mandé ahí para que se sume gente de la comunidad muchas gracias Oye Gretel rápidamente cuéntanos de qué va este cortometraje que intervino en el espanto film para quienes no lo hayan visto yo si lo vi me parece un cortometraje maravilloso sutil a pesar del tema que es fuerte pero cuéntanos de qué va para que nos animes a verlo claro que sí gracias gracias Daniel mira Trabalenguas es un corto que viene a tratar la problemática sobre el abuso sexual en las infancias lo mismo que contaba una colega me dijeron ¿cómo vas a hablar de esto? me parece un montón hubo como un medio como personas reacias a la situación tenían mucho miedo también de cómo se iba a mostrar la problemática yo sentí que es momento de empezar a hablar sobre todo la idea estaba puesta en que yo tengo un montón de sobrinas y sobrinos que por ahí no dialogan con su familia o con sus padres madres tíos etcétera y sentí como que el cine puede ser una herramienta de comunicación para poder expresar lo que nos sucede a veces cuando somos niñas niñas niños no sabemos qué es lo que está pasando cuando suceden este tipo de problemáticas y quizás verlo a través de una plataforma que a mí me encantaría que las escuelas puedan verlo y se las muestren a sus alumnos porque es como decir tratamos de ser lo más suaves posible pero que se entienda lo que está sucediendo que ellos puedan a través del cine tratar de decir che me pasó algo similar o bueno nada abrir al diálogo y esta niña que tiene 11 años le sucede una situación fuera no intrafamiliar sino una persona ajena a la familia le produce un abuso ella no entiende bien qué pasa y bueno no lo cuenta la idea es poder desarrollar el largometraje en el momento en que ella ya adulta comienza a charlarlo es una adulta más de mi generación yo hoy tengo 40 años nací en el 80 y creo que nuestra generación es de personas que no están como muy adecuadas a poder comunicar este tipo de problemáticas a la familia entonces es ver cómo esta mujer ya adulta intenta desarrollar y romper con ese pasado que la acecha y no sabe bien por qué entonces es como un viaje a su interior para poder volver a salir a la vida como un uno lo arrastra por siempre no es que lo charla y se terminó pero es cómo aprender a vivir con eso que te pasó es como una especie de introspectiva del personaje Daniel no pues muy interesante y falta Stephanie que nos diga qué onda qué sigue con ella ah olvido que tengo el micrófono apagado ay sí Stephanie cuéntanos por favor cuéntanos qué novedades hay contigo qué vas a hacer platícanos tantito para los que nos están viendo y para los que estamos aquí reunidos un poquito de tu corto ok pues del cortometraje que les hablé hace rato Iphos trata sobre una chica que tiene problemas para dormir las echan unos demonios y ella pues se enfrenta a ellos ¿no? y de las cosas que voy a hacer este año son los estrenos de mis documentales mercenarios de sueños que ya les he platicado un poquito a ustedes de este nada más que ahorita tengo un pequeño problema legal que tengo que resolver porque sale una canción de Diego Torres y me enteré que acaba de demandar él a un partido político por usar su canción entonces estoy este viendo cómo resolver estos pequeños detalles porque pues la canción es fundamental en el documental no ajá y bueno también hay otro que hice que se llama Techiti es sobre unas mujeres del pueblo matlasinka ellas se dedicaron a rescatar este sus costumbres su vestimenta y el teñido natural entonces hay una explosión de colores muy bonita una foto preciosa que les va a gustar mucho estoy haciendo la preproducción de un cortometraje stop motion que voy a también utilizar para mi tesis con este me voy a titular entonces espero que quede bien y que les guste esta es una mezcla de drama con un poco de suspenso no me alejo del género de terror igual espero espero que quede que quede muy 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 bonito y pues ahorita son los proyectos que tengo en puerta oye Estefanny ¿dónde podemos ver tu corto? hay ya lo voy a subir a youtube espero que antes de que se termine este mes y no antes de mediados de febrero también estoy viendo la posibilidad de subirlo a otras plataformas pero pues ya saben que en el cine independiente cuando no tienes quien te ayude de repente es un poquito complicado darle seguimiento a tus propios trabajos y empiezas a hacer otros claro pero si ya muy pronto van a poderlo disfrutar en redes ay que bueno pues me da muchísimo gusto y ya sabes que también aquí estamos muy pendientes de ti de tu trabajo muchas gracias gracias a ti alguien Carlos Camaleón yo primero antes que nada agradecerles a ellos porque su paciencia en este día para con nosotros y de que son grandes personalidades y que estén aquí con CIO en un día esto es lleno de orgullo para nosotros muchas gracias de nueva cuenta ahora sí Carlos dinos sí bueno para los quinceañeros ya quinceañeros a ver yo lo que lo que entendí es que son veinticinco años son veinte o veinticinco son veinte son veinte no nos aumenten más apenas somos morros son veinte años no pues veinte años realmente se dice fácil pero es mucho realmente pues lo que les decía felicitarlos y agradecerles agradecerles que sigan adelante y pues muchos años más ojalá que que nos sigamos viendo y gracias por por ser un espacio y y realmente por la calidez humana que también proyectan los tres bueno a mí me ha tocado ya con 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 Patti y también me tocó tu programa con con Marifer que conozco de más tiempo pero realmente pues un equipo muy humano muy cálido muchas gracias gracias Carlos Jorge no te pongas rebelde unas palabras aquí para los señores para Daniel y Juan Carlos sus veinte años bueno pues que sea una buena celebración hoy día es difícil señalar pues gente que se dedique a los medios que cumplen veinte años en estos momentos en los que la longevidad se ve como incluso algo que no es tan bien recibido y pues que mejor que seguir trabajando y seguir pues ahora como lo estamos viendo en esta junta en esta entrevista colectiva por Zoom pues adaptándonos a estas nuevas tecnologías que sin duda alguna pues auguran que habrán pues más años no solo veinte años más yo creo que muchísimos más gracias también no solo a la tecnología sino al empeño que le ponen para pues transmitir todo lo que ustedes hacen a través de CIO Noticias oye Jorge pues búchate con las películas ¿no? de regalo no, 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 cierto ahí luego me las pasas sí, sí avísenme que todo era una trampa caray para regalar películas Enriquito ¿tú quieres decirles algo? Pues primero bueno seguir dándole el reconocimiento a Daniel a Juan Carlos a ti Patricia por estos veinte años y pero más que eso yo creo que es el agradecimiento el agradecer que hayan inventado un espacio para nosotros para Espanto dar a conocer que eso sea un vínculo para dar a conocer los materiales directores, directoras un proyecto que nace del corazón y bueno eso es lo interesante en creerlos gracias 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 Enrique Germán bueno de parte de mí y de Anette realmente les agradecemos mucho pues todo el apoyo que nos dieron en la promoción de Amor Mutante a Daniel a Juan Carlos a ti Pati y que también pues fue buena parte de esa apertura a todos los realizadores grandes o chicos ¿no? que especialmente se vio en el espanto todo el trabajo que hicieron o toda esta promoción que están haciendo ahorita con el 20 aniversario con todos los creadores que están acercándose con ustedes con todos los creadores que ustedes ayudan a difundir eso que hablábamos ¿no? que más que nada si tienes la capacidad y tienes el medio chico grande es importante poder seguir apoyando a la gente ¿no? obviamente nunca sabes pero la gente poco a poco puede ir formando comunidad ¿no? que este tipo de género de cine de terror horror fantasía toda esta cuestión de todos los grupos de cortometrajistas documentalistas forman familia ¿no? entonces nos gusta ver mucho ustedes sus programas porque realmente son una familia que se han formado poco a poco y que ustedes comparten y funden el trabajo de mucha gente que eso le agradecemos mucho muchas gracias Germán por tus palabras mil gracias Stephanie pues hay muchas felicidades otra vez por pasar ya 20 años yo sé lo difícil que es trabajar yo trabajo como freelance desde hace 6 años y es súper complicado la constancia este también agradecerles mucho por abrir el espacio a mí y a cineastas independientes apoyar esta labor personas como ustedes nos dan ese toquecito de inspiración y esperanza que necesitamos para seguir trabajando muchas gracias y felicidades muchas gracias Stephanie gracias a ti Yunuen pues nada 20 años es casi una vida es casi mi vida pues nada muchísimas felicidades ¿no? es un honor estar aquí poder compartir este un momento con cada uno de los que está aquí y pues muchísimas gracias estaré muy agradecida por por permitirme estar en este espacio ¿no? principalmente pues a muchos de nosotros que vamos empezando ¿no? entonces pues qué decir la verdad es que adoro a este equipo y pues muchas felicidades ay Yunuen y eres más que correspondida muchas gracias Gretel bueno después de ese mensaje de amor hermoso que manda Yunuen cada vez que habla es como que se ilumina la vida es como una paz un amor un poco hay que hablar sin este error es una cosa de loco bueno no felicitarles la verdad que 20 años de constancia perseverancia estar día a día hora a hora minutos a minutos no es fácil uno dice bueno 20 años bien pero hay que estar ahí así que felicitaciones por esta continuidad por muchos éxitos más agradecida por este espacio y estar acá hoy celebrando con todos ustedes este momento de 20 años y también decirles que son grandes formadores de espectadores también ¿no? con cada comunicación que hacen porque ustedes dan el espacio y también el que está mirando que se interesa que es cinéfilo o simplemente quiere interesarse sobre diferentes temáticas ustedes con sus opiniones con sus informaciones con sus conocimientos forman espectadores y es una labor que muy pocos pueden ver y es a través de ustedes los comunicadores así que felicitaciones y ojalá que sigan por muchos más y cuenten conmigo para lo que necesiten un abrazo grande igualmente Gretel muchísimas gracias por tus palabras Nicole no pues nada que me queda más que agradecerles a todos ustedes por invitarme por incluirme en estas conversaciones tan tan padres tan bonitas tan que nutren y bueno 20 años y felicidades porque es mucho muy difícil lograrlo así que los felicito y les agradezco de verdad la invitación oye Nicole no olvidamos tu libro que para nos ponernos de acuerdo luego para cuando ver cuando nos los pasó y luego hablamos luego hablamos perdón es que si han sido semanas súper complicadas pero prometo sí ok lo prometo ya sé que no debo vaya o sea no o sea vamos a hacer que Daniel no hizo no dijo nada bueno Sandra por favor no Daniel bueno pues nada más decir que lo más fácil es empezar pero lo más difícil es mantenerse entonces muchísimas felicidades por estos 20 años muchas gracias por la invitación espero que nos veamos muy pronto y desde aquí les mando un fuerte abrazo muchas gracias Sandra y sí ojalá que pronto nos podamos ver ojalá que esto ya empiece a caminar y pronto podamos abrazarnos y apapacharnos Daniel algo que quieras decir sí María Fernanda falta de despedirse y Enrique también ¿no? ¿Enrique? no Enrique fue el primero así es papá sí ay pues muchas gracias por permitirme estar el día de hoy con ustedes por Poneceración Noticias me encanta estar aquí con ustedes los quiero un montón y también a todos los que estuvieron entrevistados el día de hoy muchísimas gracias por compartirnos sus pensamientos su tiempo la verdad muchísimas gracias Juan Carlos algo que quieras este decir de nueva cuenta extenderle el agradecimiento a cada uno de ustedes porque fue emocionante tenerlos aquí ver toda su experiencia yo siempre aprendo aprendo mucho de lo que siempre están diciendo siempre 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 ¿quién quiere que saquen las chelas? este camaleón ¿what? bueno está bien espero que no estén calientes porque ahorita no están vendiendo acuérdense entonces terminó la ley seca pero no a cada uno de ustedes les agradezco mucho y esperamos estar los pensamientos siempre van a estar lo que necesiten lo que quieran difundir siempre estaremos con los brazos abiertos para recibirlos y pues Pati ya este de mi parte es todo ya sabes que aquí coordinando que todo esto salga bien detrás de la de la computadora que espero que no se haya pausado en algún solo momento ay ojalá que no porque yo siempre me quedo trabada horrenda pero bueno este pues no me resta más que agradecerle a cada uno de ustedes el que hayan aceptado esta invitación para festejar los 20 años de CIO Noticias de verdad mil gracias por su tiempo es de verdad un placer conocerlos y tenerlos como parte de esta historia que estamos viviendo todos con esto de la pandemia entonces de verdad muchas muchas gracias a cada uno de ustedes valoro muchísimo su tiempo Daniel y Juan Carlos muchas gracias por invitarme a participar en esto tan importante para ustedes por la confianza y bueno pues aquí seguimos y vamos a estar en contacto ya saben cualquier cosa estamos muy interesados en su trabajo porque sabemos que son personas que luchan día a día porque son los maestros del horror en Latinoamérica por eso ah pues sí también si saquen las chelas Carlos ya porque esto ya agarró un nivel bueno antes de despedirnos quisiera antes ya de irnos de desconectar quisiera que Enrique nos dijera su frase icónica que creó para el festival la de dónde debe quedarse la violencia y el terror Enrique es maravillosa hagamos que el terror se quede en las pantallas gracias hagamos que el terror se quede en las pantallas mil gracias a todos gracias gracias y seguimos en contacto